Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra MoureDev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Buenas, ChopinCode, Carlos, Gino, todos los que estáis diciendo por aquí. Justo estaba programando en Python, pues nada, hablaremos de cuán difícil es Python con respecto a Kotlin, ya que hoy sabéis que nos vamos a centrar un poco en... yo creo que en lo que tenemos que tener en cuenta para formarnos como verdaderos expertos desarrolladores Android, ¿vale? Para eso, y ya que yo no soy directamente un formador, he traído al mejor formador que conozco en desarrollo Android, que es Antonio Leiva, que nada, entrará aquí dentro de un minuto y simplemente hago un par de aclaraciones, que me estabais preguntando si iba a ser solo entrevista, para nada, esto se trata de que todos vosotros participéis. ¿Os acordáis todas las dudas que muchas veces me preguntáis a mí? Pues hacérsela a él porque las va a contestar mejor, él está acostumbrado a formar equipos y a personas, entonces, bueno, seguramente lo controle muchísimo más, ¿vale? También vamos a hablar del programa de desarrollo que tiene él directamente para convertiros en verdaderos expertos como desarrolladores Android y un poco todo lo que ha seguido él, toda su carrera, todo lo que tendréis que seguir vosotros y cómo está el mercado, que también eso interesa mucho. Así que, bueno, bienvenidos todos, ya sabéis, yo voy a ir leyendo el chat y vamos a ir conversando con él, aparte vamos a ir teniendo él y yo una conversación porque, bueno, hay otras cosas que yo también le quiero preguntar y que también quiero que él nos cuente, ¿vale? Entonces, bueno, de todas formas no os cortéis en nada en tema preguntas, ¿vale? Preguntarle qué tal Flutter, cómo me hacéis a mí y fastidiarlo a él en vez de a mí hoy. Así que, es así, así que, bueno, bienvenidos de verdad. Voy a empezar a desmutear, esperemos que todo funcione en condiciones y, bueno, bienvenido Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha por ahí? A ver, decirnos por el chat si se escucha bien Antonio, si se ve bien y todo eso y lo dejamos todo. ¿Por qué has dicho Flutter cuando he entrado yo? Dice resaca, porque siempre estás con Flutter. No, me cuadró, ¿eh? No sabía que acababas de... ¿Dije Flutter tres veces y entraste? ¿O cómo fue? Bueno, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu casa, un placer estar por aquí. Ya has venido a mi otra casa, que es YouTube, ya hace, joder, igual ya hace año y pico, ¿no? Entonces, ahora que parece que los directos salen mejor en Twitch, pues que hay más seguidores, que hay más gente, que yo incluso me entiendo mejor con lo que estoy haciendo por aquí, pues creo que era un buen momento. Entonces, nada, de verdad, un placer siempre hablar contigo y bueno, yo creo que empezar un poco. Obviamente, si a mí me conocéis, Antonio seguramente lo conocéis más, pero por si hay alguien despistado, pues bueno, quiero que nos hagas un... Aunque vayamos entrando después poquito a poco también en tu carrera y vayamos hablando de todo un poco, cuéntanos, nada, una sinopsis de tu profesión, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Antonio Leiva y aunque he trabajado durante muchos años en el mundo de la programación y en particular en Android, aunque ya entraremos luego un poco más a fondo, a día de hoy me dedico ya 100% a la formación y ayudo a otros desarrolladores a evolucionar en su carrera profesional. Y estoy bastante enfocado en el mundo Android principalmente. Así que a día de hoy tengo eso, pues tengo un montón de contenido libre, como ya sabes, tengo mi canal de YouTube, Instagram, etcétera, donde hago un montón de contenido gratuito y luego tengo una serie de formaciones con las que voy soportando el poder hacer con ese contenido gratuito en el día a día y que pueda vivir de ello, claro. Bueno, qué guay, qué guay. Para que sepáis, os hago también a Antonio. Yo tengo algunos referentes, digamos, en el momento sobre todo que entré en temas de YouTube, en temas de formación online, pues mira, siempre te quedas con la gente que no competencia, pero sí que tienes que saber un poco qué es lo que está haciendo el resto de la gente. Entonces, a mí una de las personas que más me llamó la atención en su día fue Antonio. Ya contaremos tu historia con el mundo Kotlin, con Google y todo eso, porque bueno, siempre es gracioso y siempre mola recordarlo, por lo menos a mí es algo que me gusta. A ti aún te tiene que hacer más ilusión, supongo. Pero Antonio es eso. Para mí es mi referente en formación Android, igual que si me preguntáis por un referente en formación iOS, yo siempre hablo de Julio César. Entonces, bueno, para mí son las dos esas personas en las que yo también echo mucho el ojo para ver qué están haciendo, porque sé que están también muy encima de todo lo nuevo, de todo un poco, pues como buenos programadores, como buenos informáticos, siempre nos tenemos que estar renovando. Y qué mejor que alguien que se dedica a la formación y que se dedica a la formación de la forma que yo entiendo que uno debe dedicarse. Porque lo hemos hablado cien veces en el canal y es, oye, carrera, ciclo, Udemy, yo qué sé. Al final yo creo que lo principal es que de verdad lo que estudies, primero, que tengas cierta seguridad que vas a aprender y que hablemos de un programa formativo que esté actualizado. Porque obviamente si ahora Antonio o yo mismo nos ponemos a hablar de un curso de Android y decimos no, bajaros Eclipse e instalar el plugin de Android. Vale, eso es lo que hacíamos hace 6 o 7 años. Pues os estaremos contando aquí algo que vale, pero que no es lo mejor, ni lo más bonito, ni lo más rápido, ni lo más óptimo. Entonces, claro, se trata un poco de seguir siempre ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que precisamente ahí es donde está el punto más fuerte de Antonio. Y ya nos hablarás de tu programa, pero le estás dando mucha caña a YouTube. Vale, entonces os dejo por aquí el canal. Os lo estoy compartiendo por aquí. Es youtube.com barra de vesperto. Entonces, bueno, ya veis que tiene un montonazo de cosas enfocado yo creo que a todo tipo de desarrolladores y enfocado sobre todo en desarrollo Android y Kotlin. Entonces, bueno, para los que estéis muy, muy centralizados en eso, pues bueno, ya sabéis que os podéis pasar por el canal de Antonio. A ver, vamos por enfocarlo de alguna forma desde el principio. ¿Por qué o cómo acabaste donde estás ahora? Es decir, ¿por qué decidiste meterte al desarrollo Android? Porque todo el mundo ha tenido que tomar una decisión en el momento porque tú llevas muchos años trabajando e igual que yo, tú no empezaste trabajando como desarrollador Android, ni yo, ni iOS, ni lo que sea. Es decir, seguramente empezaste con algo muy diferente porque cualquier persona que, ojalá, entiendo que ojalá hubiésemos enganchado el negocio de las aplicaciones móviles hace, no sé, 12 años, no sé cuánto tiempo llevas tú, pero bueno, yo al final creo que llevaré 6 o no sé, por ahí más o menos, 6-7, a lo sumo. Android 7, 8 como muchísimo, seguramente no. A ver, que en realidad sí que es bastante, pero no es el principio principio y que por supuesto no hemos partido de esto, ni seguramente en estudios, ni seguramente en nuestro puesto de trabajo anterior al desarrollo móvil. Entonces, bueno, te agradecería que nos contaras un poco el background o por dónde empezaste a trabajar y cuál fue ese punto de inflexión de decir, oye, yo quiero hacer aplicaciones móviles o quiero cambiar de alguna forma esto. Pues mira, a mí siempre me gusta contar que yo me metí en la carrera de ingeniería informática porque no tenía ni idea de lo que hacer con mi vida, básicamente, y me gustaban los ordenadores, pero tampoco había tocado prácticamente nada de programación. Y por suerte, me gustó lo que hacía, así que ahí fue un poco el azar el que jugó a mi favor. Y cuando empecé, cuando acabé la carrera, yo creo que pasa en muchas carreras y muchas universidades que tienen como una bolsa de trabajo en la que te enlazan las empresas. Y yo fui a algunos procesos de selección y al final empecé a trabajar en Indra, que es una empresa que probablemente muchos de los que viváis en España os sonará. Cosas que tenemos en común, porque empezamos los dos en Indra. Es una de las grandes consultoras de España y, no sé ya si, Latinoamérica también. Y allí empecé mi carrera. La otra cosa que me encanta contar es que en el proceso de selección yo no sabía ni en qué iba a trabajar, te contrataban, pero tú no sabías dónde iban. Y eso demostraba una vez más que yo en aquel entonces no tenía ni idea de lo que con mi vida. Porque dije, vale, mándame a lo que queráis. Y empecé trabajando en una tecnología que se llamaba Microsoft Dynamics CRM, que hoy en día creo que se llama CRM 360 o algo así, no sé, ha cambiado un poco el nombre. Pero que era un sistema que permitía a las empresas organizar un poco la gestión de los clientes. Pues ahí tenían todos los contactos que tenían en la empresa, con sus facturas, con sus contratos, todo eso, ¿no? Lo gestionaban allí en esa herramienta y nosotros lo que hacíamos era la consultoría primero y luego implementábamos en la herramienta, porque teníamos ciertos sistemas de plugins y de personalización, implementábamos todo lo que necesitaban. Entonces, mis comienzos en la programación fueron en .NET y el lenguaje en particular fue César. Y bueno, la parte front era sobre todo una especie de Javascript que tenían montado en esa herramienta, que no era ni siquiera TypeScript, yo creo, era un Javascript inventado, que no recuerdo el nombre. Claro, claro. Y por ahí empecé, la verdad. También tuve la oportunidad de hacer algunas páginas web en .NET en esa época, de algún proyecto que pillábamos un poco de rebote allí en el departamento. Y bueno, la verdad que yo no tuve una mala experiencia en esa época. Me gustaba bastante el ambiente que había y en general lo que hacía, pero llegó un momento en el que me empecé a frustrar un poco. ¿Hace cuánto tiempo hablamos de eso, más o menos? Pues yo acabé la carrera en el 2008 y estuve en total unos cuatro años trabajando de eso. Vale, desde el 2008 ya entraste en esa parte. Vale, vale. Dicen que ahora se llama Microsoft Dynamics, ¿no? La plataforma esa. Y preguntaba también Oscar, Oscar Barajas, profesor de Platzi, preguntaba que qué tal la empresa, que se la han recomendado, ¿no? Bueno, al final Indra no deja de ser una, si no es la consultora, yo creo que en España quizás más grande, porque al final es española, pero es multinacional. Es decir, está repartida por todo el mundo. Y yo en Acoruña, cuando trabajé allí, solo en Indra, Acoruña, que es una ciudad que no es de las más grandes de España, estábamos 400 informáticos. No sé en tu caso, pero bueno, al final sí que es una consultora muy, muy grande con muchas sedes en España, por ejemplo. Cuando estaba allí creo que tenían en total, no sé si 10.000 trabajadores y compraron una empresa que tenía otros 5.000, así que al final era enorme. Y que ahora, de hecho, no se llama Indra, toda esa parte, se llama Minsight, porque como que se dividieron un poco la parte tecnológica del resto. Y mi experiencia fue buena, pero también sé de gente que tuvo experiencias malas. Entonces es tan grande que depende muchísimo de dónde caigas. No, no hablemos de mí. Depende muchísimo. En estas empresas tan grandes depende un montón de con qué equipo caigas, de qué hagas y de cómo valoren en ese departamento a los programadores. Porque hay desde departamentos que los valoran muchísimo hasta otros que lo único que quieren hacer es vender lo más barato, bueno, vender lo más caro y sacarlo lo más barato posible. Así que hay de todo, ¿no? Y sí, esa fue un poco mi experiencia. Pero llegó un momento en que eso, que estaba un poco cansado en el sentido de que al final mucha de la parte era consultoría, en la que yo tampoco me sentía demasiado cómodo. El ir a tratar con los clientes, nosotros al final éramos no solo programadores, sino también la cara visible frente a los clientes. Entonces, pues bueno, te tiene que gustar un poco esa parte. ¿Tenías que ir en traje o no? ¿Cómo era en tu época? Muchas veces sí. Estuve en una empresa en que todo el mundo iba en traje, incluso te diría que hasta el personal de limpieza no iba en traje, pero casi. No, no, yo tuve que ir en traje desde el día uno y era algo que a mí, sobre todo eso, con clientes y con todo, me parecía un rollazo. Si vine a Vindra como tal, no nos hacía falta ir en traje, podíamos ir, bueno, pues a lo mejor en polo y un pantalón un poco más o menos razonable, ni vaqueros no, pero un pantalón un chino o algo así sí que se podía ir. Pero en cuanto que ibas a alguna empresa, se entrevistaba a las visitas con los clientes, por supuesto, tenías que ir en traje. Y luego, si estabas en la oficina trabajando, dependía un poco de la cultura de la empresa en la que trabajaras. Y bien, bueno, fue una época interesante, pero eso, llegó un momento en que me empecé a cansar un poco porque al final estaba trabajando en una herramienta que utilizaban dos o tres personas dentro de las empresas, daba igual el tamaño de la empresa que fuera, que solo la utilizaba el departamento de marketing. Entonces, era un poco descorazonador el echar a lo mejor un año, dos años de tu tiempo en hacer algo que luego iban a usar dos personas internamente. Yo siempre había tenido la ilusión de hacer cosas que usaran un montón de personas en su día a día y por ahí iba un poco más, ¿no? Entonces, empecé a buscar alternativas y empecé a probar cosas. De hecho, empecé intentando hacer webs con PHP y cosas así en aquella época. Y lo que ocurrió es que se cruzó un poco Android por casualidad en mi vida porque compré el primer teléfono que tenía Android, que era un Huawei de aquellos de aquella época, de los primeros que salían, yo creo, con Android 2.3, si no recuerdo mal, tenía. Y la verdad que dije, bueno, pues voy a probar, ya que lo tengo en mis manos, voy a probar qué tal es esto de programar en Android. Y desde el minuto cero, la verdad que me encantó, el entorno por aquel entonces, bueno, si lo comparamos con el de hoy en día, era mucho más difícil programar, pero aún así, en pocos minutos podías estar ejecutando una aplicación en tu dispositivo y podías cambiar cosas y verlas en un momento actualizadas, incluso pasarle la APK a tus amigos que lo instalaran y eso cambió mucho mi mentalidad, ¿no? Y veía que me sentía mucho más cómodo haciendo cosas así. También la parte de interfaz siempre me ha gustado bastante, entonces el hacer algo que al final nosotros casi no podíamos personalizar visualmente, hacer algo que desde cero podía tener control sobre lo que se estaba viendo y cómo se veía, también me cambió bastante la perspectiva. Y me apasionó tanto el mundo del desarrollo Android que desde que empecé a aprenderlo ya también empecé con un primer blog que hoy en día ya no existe, que se llamaba Lime Creative Labs. De hecho, los que me sigáis en el que uso normalmente en inglés, que es lime-cl por Twitter, de ahí viene el nombre realmente de ese primer blog que creé. Y ahí empecé pues con artículos del estilo de cómo crear tu primer proyecto en Eclipse por aquel entonces. Así que me emocionó desde el principio muchísimo y fue ese el salto que di. Ahí lo di a nivel personal y hasta el nivel profesional, si queréis, ahora entramos un poco en lo que me ayudó, que yo creo que puede ayudar mucho a la gente que se lo esté planteando también. Porque, digamos, tú llegaste a ese punto y ese giro ya vino, digamos, de la mano de dejar la empresa o probaste tú por tu cuenta y después empezaste a dar pasos de cara a ese nuevo modo de trabajo, ¿no? Sí, yo estuve un tiempo, no recuerdo cuánto, pero a lo mejor medio año o incluso más, que yo aprendía por mi cuenta por las tardes Android, pero en el día a día seguía trabajando en lo mismo. Conseguí dentro de Indra moverme de departamento, al departamento de movilidad donde hacían aplicaciones Android, pero lo pillé en un momento un poco malo porque era un momento en el que prácticamente no había proyectos y los cuatro meses o así que estuve en ese departamento estuve prácticamente sin hacer nada. Yo lo aproveché muchísimo porque lo aproveché para aprender un montón y seguir formándome, pero realmente allí algo de valor, que fuera de valor, tampoco hice mucho porque no había prácticamente proyectos en ese momento. Dice Óscar, con Antonio aprendí conceptos generales de programación. Un crack. Que bueno, ya tienes aquí fans. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vale, estaba leyendo aquí unas cuantas cosas. Alguien con 11 años que dice que estoy aprendiendo a programar aplicaciones con Mouredev y quiero ser desarrollador. Bueno, pues ahora ya tienes a otra persona más en la que guiarte para seguir aprendiendo a programar. Llevo años de ventaja, yo no sé con cuántos años empezaste tú a programar, pero yo creo que hasta que no acabé la carrera, bueno, durante la carrera obviamente, pero antes poco hice. Yo muy poquito. Yo empecé con... nunca sé la fecha segura, pero yo calculo sobre 16 años o así, empecé a hacer cosillas, pero claro, después estudiando te enteras un poco más de lo que es la programación y yo creo que hasta que, digamos, me puse a trabajar, en serio, claro, no vi de verdad lo que era un proyecto grande o cómo era esto. J. Carfer me dice, se te oye un poco bajo. ¿A mí? ¿Será que tengo igual a Antonio? Porque yo creo que Antonio en primera instancia lo tenía bastante alto. Entonces quizás ahí estáis viendo esa diferencia. Ahora mejor, si me decís... Hola, hola. No se oye bien. Yo escucho bien. A ti bajo, Antonio, muy alto. A ver, vamos a hablar los dos. Y te bajo un pelín. A ver ahora, Antonio. Hola, hola, hola. A ver, ahora. Mejor. Que yo a veces también estoy hacia atrás y entonces, bueno, tiro millas por ahí. Se les oye bien a ambos, se escucha bien a ambos. Vale. Perfecto, perfecto. No me deis sustos. Pero sí, sí, avisad si hay cualquier cosa rara decirme. Vale. Aquí, volviendo al tema de la ropa, dice... Los primeros meses en Platzi, dice Oscar, asistía de vestir. Luego me adapté a la cultura, que es más relajada. Lo hacía porque daba clase y me gustaba asistir con estilo. Camisa, corbata, tirantes y zapatos. Joder, llevabas el pack completo. Y bueno, esto, aquí una pregunta que ya entraremos más adelante. Pero bueno, yo creo que está bien y que más o menos ya nos lo estaba contando el Antonio, que preguntaba... ¿Quién te enseñó, Antonio? Yo creo que hay un poco, pues la evolución del programador. Que una vez sale de ciertos estudios que tenemos que tener esa filosofía y esa capacidad de empezar a sacarnos las castañas del fuego. Como se dice aquí, es en muchos casos aprender por nuestra cuenta. No sé si estoy mintiendo, pero bueno, cuéntanos en tu caso cómo fue o por dónde empezaste también. En mi caso, las bases de Android fueron totalmente autodidactas. Porque también es verdad que hace ocho años o así no había la cantidad de contenido que hay hoy en día. Era todo mucho más básico y tampoco había tanto consenso en cómo hacer las cosas. Google no se posicionaba tampoco mucho en cómo se debían hacer las aplicaciones en Android. Entonces era un poco aprender lo que te ibas encontrando. Yo en su momento tiré sobre todo de la referencia de Android y por ahí fui aprendiendo. Luego sí que he tenido referentes más adelante, aunque luego yo creo que eso lo dejamos un poco para más adelante, para otros temas. Pero ya más a alto nivel, no tanto hablando de cómo hacer una activity o cómo crear tu primera aplicación y con dos pantallas, todo eso. En su momento lo aprendí de forma autodidacta. Y yo creo, por lo menos yo lo viví así, que yo creo que también Android al principio, a nivel de API también, era algo caótico cuando empezábamos con Java. Porque yo creo que si le echáis un ojo y si habéis trabajado alguna vez con Android o creando unas pantallas o incluso con el arquetipo que te genera el propio Android, yo creo que se ven ahí algunos ramalazos a nivel de arquitectura de decir, uff, esto lo pensasteis poco, ¿no? O entiendo que habría ciertas limitaciones o que, bueno, al final sí que es algo que está montando sobre Java con máquina virtual y todo lo que conlleva. Y parece como decir, oye, estoy escribiendo muchas cosas para hacer algo muy fácil, ¿no? A mí me daba eso la sensación y yo ya venía de trabajar muchísimo con Java. Entonces sí que Java lo controlaba muy bien y yo estaba viendo que la forma en la que se estaba utilizando Java, digo, joder, estamos rebuscando mucho incluso eso, que si navegaciones entre pantallas, que a día de hoy aún queda ahí un algo, ¿no? Porque claro, hay cosas que sí que están muy cerradas, ¿no? O por lo menos yo sobre todo cuando empecé a comparar también con iOS en su día, que Ojetice también era la muerte, es decir, ahí no podemos, yo no puedo decir que hubiese un ganador entre Ojetice con Apple y Google con Android y Java, pero sí que se ve que poquito a poco hemos ido refinando todo, porque al principio, aún así, con todas esas miserias que digo yo, es lo que tú comentabas antes, todo se hacía mucho más fácil o por lo menos comparado con otro tipo de plataformas, porque yo era mucho de hacer webs a la vieja usanza, aplicaciones de escritorio con su backend, etcétera, y tal, y era como, joder, es que aquí tengo que levantar 20 servicios, 20 no sé qué, un montón de rollos para arrancar una aplicación en un Windows, ¿no? Y aquí como que era todo automático, en cierto modo, todo era mucho más bonito y parecía que funcionaba mejor. Ahora lo ves en perspectiva y dices, eso funcionaba muy mal comparado con cómo funciona ahora, pero de todas formas, jo, yo creo que eso a mí también me ayudó mucho a decir, oye, esto parece que aquí hay cierto control, ¿no? Que parece que al ir de la mano, yo en mi caso que empecé casi en paralelo a iOS y Android, es decir, aquí se ve que hay alguien que manda, no es un sin Dios, ¿no? A nivel de recursos. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, yo creo que a los que empezamos hace unos años, a todos nos llamó la atención lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, empezaste por ahí, no sé si hay alguna pregunta por aquí, para tenerlo en cuenta. Bueno, con lo que nombraste antes, Antonio, ¿qué consejos puedes dar a alguien que quiere iniciar un blog de desarrollo Android? Al día de hoy no sé qué decir, porque cada vez se leen menos, pero sí que es verdad que ayudan muchísimo aún así. Yo sigo recomendando escribir blogs, pero para otros temas, luego si queréis hablamos un poco, pero por otras razones, luego si queréis hablar un poco de eso. Pero para empezar, al contrario de lo que te van a decir la mayoría de los programadores, yo me montaría un WordPress, que es lo más sencillo del mundo, y tienes tú todo el control, y un WordPress en un servidor baratillo, que te cueste, yo qué sé, no sé cuánto puede costar hoy en día, pero a lo mejor 30 euros al año, un hosting, que tenemos descuento en el canal, con Hostinger, no quiero hacer spoiler, pero ya sabéis, ya sabéis, para esto viene bien, para estas cosas viene muy bien. Y directamente empezar con eso y ya está, y no liarme mucho, porque, bueno, luego hay otras plataformas que a lo mejor inicialmente pueden ser un poco más sencillas, en plan, ¿cómo se llama esta? Se me ha ido la cabeza, donde publica todo el mundo Medium, pero Medium ya sabemos que es una plataforma externa, que al final tienen que hacer dinero, y eso supone que pierdes tú un poco el control de lo que estás haciendo con ella. Sí, incluso si quiere leerte varios, claro, quiere leerte más post, pues está limitado al día, ya sabéis un poco cómo funciona Medium, entonces, bueno, Dev.tu, dice Oscar, que lo prefiere a Medium, sí, la concepción es muy parecida, pero incluso está más acotado Dev.tu a temas de desarrollo. Pero es eso, yo también, yo nunca tuve blog, bueno, en mi página web tiene blog, pero nunca escribí nada, simplemente cosas así muy, muy, muy sueltas. Pero yo creo que también de cara, y un poco cómo funciona el mundo del desarrollo, que yo siempre intento hacer hincapié que tengamos presencia online, y la presencia online la ganamos en muchos casos y nosotros tenemos cierto control también sobre lo que hacemos. Obviamente, escribir un blog es asumible hacerlo en tu página web, los vídeos de YouTube, pasarlos a tu propia plataforma quizás es más locura, pero bueno, YouTube sí que te ayuda mucho a que te descubran, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de todo, pero sí que en esa parte os ayuda mucho, porque es un muy buen portfolio también el tener contenido, que tú seas una persona generadora de contenido. Entonces, bueno... Ahí está, ya que lo has dicho tú, lo digo yo. Que por lo que recomiendo siempre tener un blog es por eso, porque tú puedes llegar a una entrevista de trabajo y decir, mira, tengo este blog escrito, que puedan revisarlo, que puedan ver que sabes explicarte, que tienes ciertos conocimientos, más que en el día a día entre mucha gente, que cada vez está más... que cada vez hay mucha más gente escribiendo y es más difícil destacar, pero sí que es verdad que como portfolio, para demostrar que sabes explicarte y que tienes ciertos conocimientos, siempre va a servir muchísimo. Sí, sí, sí. Aparte de eso, aparte de que te descubran o no, al final tú sí que estás demostrando que eres una persona que está activa y que, joder, que al final tiene contenido y que se interesa. El portfolio es muy importante siempre para encontrar trabajo. Muchas gracias a Dave por la suscripción Prime. Seis meses, pues toda la vida, toda la vida de Twitch aquí. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Conocéis el lenguaje bosque? No, yo no, por lo menos. Sí, verdad. ¿Existe? Bueno, supongo que existirá, pero ni idea. Antonio, luego que aprenda Kotlin bien, ¿cuál es el lenguaje o herramienta que sigue? Bueno, hablaremos y haremos un seguimiento por todo. Entiendo que lo que quieres preguntar es, ¿qué hay después de Kotlin? Bueno, si hablamos de Android, yo creo que después de Kotlin hay Kotlin, ¿no? ¿O qué? No lo sé, no lo sé, pero bueno, haremos repaso, haremos repaso cómo ha sido todo eso. ¿Cuál fue el reto que más te dificultó, ya sea de un proyecto, de algo concreto? ¿Y cuál te fue más fácil, digamos, el reto más complicado y el más fácil? Bueno, más fácil seguramente habrá muchas cosas. Quizás nos centremos, de verdad, si ha habido un reto en un proyecto a nivel de desarrollo que de verdad te marcara, ¿no? Mi reto más loco ha sido, porque yo trabajé en Plex durante cuatro años, luego llegaremos a ello. Plex es una empresa que a lo mejor muchos ya conocéis, pero que es para montarte una en tu propio servidor, en un sistema donde tengas tus películas, tu música, etcétera, y luego puedes reproducirlo en distintos dispositivos. Y, bueno, hoy en día ya tiene muchas más cosas, tiene podcast, películas en streaming y cosas así, pero en su momento era 100% eso cuando yo llegué. Y el mayor reto que tuve fue el... Porque nosotros teníamos la aplicación de Android en mobile, la aplicación de Android en Android TV, y montamos dentro de Android TV, solo para los Android TV de Nvidia Shield, que es uno de los Android TV más potentes que hay, montamos el servidor de Plex dentro para que pudieras lanzar el servidor dentro del Android TV y no te necesitaras, pues, no sé, un NAS o un ordenador corriendo todo el día, podías tenerlo todo montado en la Shield. Y tuve que montar ahí una historia que era en plan, que mediante USB pudieras detectar las películas, etcétera, que tenías ahí montadas en tu dispositivo, y luego hacer como una especie de migración desde la memoria interna hasta hacia el USB de todo el contenido, que el servidor se pudiera migrar de una memoria interna al USB, de tal forma que pudiera liberar espacio en la memoria interna. Y ahí había que hacer unas movidas. ¡Brucería! Todo esto unido a que las dos aplicaciones se tenían que comunicar entre ellas, porque la UI estaba en la aplicación normal, pero el bug al final lo hacía todo, la aplicación del Pless Media Server, y había que comunicarse entre las dos aplicaciones mediante mensajes, que eso ya de por sí tiene su historia, pero luego a bajo nivel había que andar pidiendo cuáles eran los dispositivos que estaban conectados para mostrarlos, hacer la migración. Bueno, aquello fue que a lo mejor me pasaba el día mirando la pantalla sin saber por dónde tiras. Ya, un clásico. Era horrible. Creo que ha sido lo que más me ha marcado de todos. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Volviendo a lo de los blogs, nos dicen que, Oscar, que prefiere consumir un blog a un vídeo, que es de la escuela de acceder primero a la documentación, aunque cree que el contenido de vídeo es más fácil de consumir. Yo creo que ahí es donde está el punto. Es decir, yo soy mucho más de buscarme documentación o artículos o algo así, pero cuando uno está empezando, yo hubiese agradecido mucho los vídeos. Yo, por ejemplo, en el momento que me puse a hacer contenido, como tenía claro que quería llegar al mayor número de personas, sobre todo para los que están empezando, dije, bueno, yo creo que lo mejor es hacer vídeo. Por eso me metí en YouTube. Porque muchas veces, y sobre todo en temas de programación, a veces hasta que organizas tu cabeza y entiendes qué significan las cosas, te puedes volver un poco loco. Yo entiendo que es eso. Los blogs están bien, ya cuando has pasado quizás esa barrera, o personalmente, ese punto de entrada de decir, bueno, más o menos entiendo lo que hago, pero quiero seguir avanzando en estos puntos. Yo, por lo menos, es cuando empecé a utilizar blogs. Al principio me costaba mucho enterarme de eso, o más que enterarme, que igual si lo tenía que leer, tardaba media hora en enterarme y si alguien me lo enseñaba, un compañero que llega a tu ordenador, al final que es como un tutorial, y te dice, oye, haz esto, esto, ¿por qué esto? Como que era mucho más rápido. Pero bueno, yo entiendo que hay cabida para todo a día de hoy. Yo lo que estoy viendo, ahora que estoy entrando más en el mundo de YouTube, es que, en realidad, hay cabida para todo. Hay gente que va directamente a artículos, pero lo que estoy viendo que funciona es que la gente se ve un vídeo, entiende más o menos de qué va la cosa, y luego quiere ver eso en escrito, porque muchas veces, además, hay partes que son copiar y pegar, por ejemplo, configuración de kit librería o cosas así. Y yo en los artículos, vamos, en los vídeos que hago, que son de más contenido, más hardcore, por decirlo de alguna manera, normalmente tengo las dos cosas. Tengo el artículo, donde como poco voy poniendo las partes de código, para que se pueda copiar y pegar fácil, y luego también el vídeo. Entonces mezclo un poco los dos para cubrir esos dos ámbitos. Cada uno haría un poco lo que más le interese. Y nos dicen, ¿entonces es recomendable tener un blog? Creo que siempre es recomendable tener presencia online. Bien, el cómo sea esa presencia online ya depende también de la personalidad de cada uno, de lo que quieras exponerte. El blog es lo más sencillo para empezar, no nos vamos a engañar, porque no tienes que ponerte frente a una cámara, ni tienes que ponerte frente a una audiencia, pero luego empatiza mucho más con la gente el que puedan verte, el que puedan ver tu cara, el que puedan hablar contigo como estamos haciendo hoy. Eso pues va a hacer que la gente empatice más contigo y te reconozca más. Pero un blog es lo más sencillo de empezar, y yo creo que es la forma en la que, si no estás muy preparado para ponerte delante de una cámara, o para enfrentarte a un público, pues es la forma más sencilla. A ver, yo creo que lo importante es hacer algo, es decir, ya al margen de que decidáis hacer YouTube, Twitch, blog, lo que sea, pues como si solo tenéis una cuenta en Instagram o en Twitter o lo que sea, yo creo que lo importante es siempre hacer algo, que al final, igual en un momento dado no os hace falta, porque estáis en una empresa y estáis cómodos, pero pensar que los contactos, conocer a gente y tener siempre algo que os ayuda a demostrar vuestra valía, os va a venir bien. Y va a venir bien, aunque solo sea para tener contactos, para comentar cosas del trabajo. No quiere decir que esto lo tengas que hacer para ganar dinero gracias a redes sociales o para cambiar de trabajo. No, es que al final os va a venir muy bien, porque ampliáis vuestros horizontes. Y aquí nos aclaran que Bosque es un lenguaje, y lo acabo de buscar ahora, mientras tú hablabas, es un lenguaje de Microsoft que presentó el año pasado basado en TypeScript. Y ni idea. Así que, Cacajuec, muchas gracias por el apunte. Que no teníamos ni idea. Y ya empezamos con las preguntas míticas. Después de Kotlin, ¿vendría Kotlin Multiplataforma? A ver, yo creo que ya podemos... Sí, yo creo que ya podemos ir avanzando un poco. Sí. Podemos enlazar esto con... ¿Qué deberíamos aprender como programadores para seguir evolucionando? Y si queréis, os lo cuento basado un poco en mi historia también, en lo que a mí me funcionó. Yo cuando empecé con temas de Android, el mayor reto que me encontré al principio fue el de encontrar una empresa que quisiera contratarme sin experiencia específica en Android. Y fue básicamente porque yo en ese momento tampoco tenía unos fundamentos de programación muy profundos. Muy profundos. Simplemente sabía hacer que las cosas funcionaran y ya está. Y entonces, cuando llegas a una empresa en la que te tienen que contratar por una tecnología que no es la tuya, te pueden contratar por dos cosas. O bien porque eres muy buen programador, o bien porque conoces muy bien la plataforma. Hombre, si se dan las dos cosas, muchísimo mejor, ¿no? Pero no te van a contratar en un sitio en el que no conoces la plataforma si realmente no demuestras que puedes dar valor por otros medios. Y yo en ese momento no tenía prácticamente nada que enseñar de Android cuando empecé y tampoco tenía una base muy sólida. Mi camino inicial fue el de crear cosas relacionadas con Android en plan pues tenía mi blog como comenté antes. Empecé a crear una aplicación también para poder mostrarla en los procesos de selección, que es algo que os recomiendo mucho también. El tener algo que puedas enseñar que demuestre tus conocimientos. Y gracias a eso fue cuando conseguí mi primera oportunidad laboral porque en la empresa en la que entré, como Android quiero decir, en la empresa en la que entré conocían mi blog y de hecho les había ayudado mucho en su día a día a solucionar problemas y eso pues fue como una vía de entrada súper buena en plan... Por la puerta grande. En el proceso de selección fueron más ellos los que me querían convencer a mí y que trabajara con ellos que el que les tuviera que convencer yo a ellos. Entonces la presencia online de la que hablábamos antes te da esto, por ejemplo. El que ya las personas con las que vas a trabajar te conozcan y tengas validada tu calidad y tengas validado que sabes de lo que hablas pues te va a abrir muchísimas fuerzas. Y entre una persona que solo te puedes fiar de su currículum y otra que tiene muchas demás cosas en las que te puedes basar pues siempre van a elegir a alguien que les dé más confianza en ese aspecto. Veis chicos, lo que os digo siempre. Así que para que veáis que no estamos compinchados y estamos hablando de lo mismo. Que siempre os digo, joder, tenéis que poder demostrar vuestra valía. Que solo con el currículum muchas veces el currículum lo tiene todo el mundo o una forma de partir de ese currículum. Después yo creo que ahí es donde tenemos que buscar nuestra forma de buscar cierta ventaja. Yo creo que se trata de eso. ¿Cuánto pasó desde que empezaste a interesarte por Android hasta que dejaste tu empresa y desde que dejaste tu empresa? Bueno, la última empresa en la que estuviste antes de empezar como Android fue Indra o Paseo. Vale, pues ¿cuánto pasó desde que dejaste Indra hasta que te incorporaste a trabajar por lo menos con tu primer puesto Android? Pasar no pasó nada porque lo hice de un día para otro. Perfecto. Estaba creando mi marca personal por detrás mientras que fue la que ya os digo que más me ayudó en su momento. Pero desde que decidí que quería dedicarme a temas de Android hasta que pude empezar a trabajar de ello pues yo creo que pasó como medio año o así. Más o menos. ¿Y coincide con cuando empezaste a ver Android por tu cuenta? ¿O aún empezaste a mirar Android por tu cuenta y después dijiste bueno, me interesa, quiero buscar trabajo de esto? Yo creo que coincide más o menos. A lo mejor seis, ocho meses, algo así. Qué bueno. Y dedicándole mucho tiempo, obviamente, que casi todas las tardes cuando volví a casa me dedicaba a ello porque en el día a día no podía practicar en eso. Entonces, pues era un poco llegar por las tardes y empezar a empaparme de todo, el aprenderlo, explicarlo, aplicarlo en la aplicación que estaba creando y así tardé, pues eso, en torno a seis, ocho meses yo creo que fue el tiempo, más o menos, que ya empecé a trabajar para una empresa que se llamaba Gigi Gong, que no sé ni si a día de hoy sigue existiendo porque ha habido una serie de fusiones ahí raras en medio y no sé si ya existe o no, pero el caso es que estuve allí casi un año, no llegó al año, pero fue yo creo que el momento en el que más aprendí de desarrollo Android. Por un lado, porque empecé a trabajar en proyectos reales, que no es lo mismo hacer una aplicación en tu casa que trabajar en una aplicación real. Se brundó porque muy rápido me dieron responsabilidades y al poco tiempo ya estaba dirigiendo un equipo de tres, cuatro personas, haciendo aplicaciones grandes, en plan, pues hicimos una aplicación de chat estilo WhatsApp, que la empresa no fue muy bien, pero el desarrollo sí que fue potente, en plan, hacer una aplicación de mensajería en tiempo real, etcétera, con sus peculiaridades, fue muy interesante. También estuve trabajando, ahí no lo dije yo el proyecto, pero sí que trabajé en uno que era para Coca-Cola, que era una aplicación en plan, yo creo que era así como de eventos o cosas así de Coca-Cola. Y luego también, bueno, una de canal cocina para tablets, que ya la hice yo solo, que fue muy curiosa, sobre todo por temas de diseño, que era muy distinto al diseño que estamos habituados dentro de Android. Y ya finalmente, la que más tiempo dediqué y que también probablemente sea la más relevante hoy en día aquí en España, fue el team lead de la de Grupo Bits, la aplicación del Grupo Bits, que hoy en día se usa para todas las, para todos los restaurantes que hay en el Grupo Bits, pues se puede utilizar para llevar los cupones encima o para reservar mesa en cualquiera de los restaurantes del Grupo Bits, localizador de restaurantes, también tenía una parte que era como una, como que podías pagar la cuenta entre varias personas que tuvieran la aplicación, mediante un código QR que le pasabas al ticket, luego podías pagar a través de la aplicación y repartir la cuenta entre distintas personas, así que fue una aplicación interesante. Cuando yo me fui no había salido, no se había publicado todavía, pero sí que hice la mayor parte del desarrollo principal y fue un año de muchos proyectos muy interesantes y la verdad que aprendí un montón y empecé a aplicar temas de los que yo creo que ya podemos empezar a hablar un poco más, que son temas como arquitecturas, calidad de software y todo este tipo de cosas que creo que son muy relevantes y que muchas veces las dejamos un poco de lado. Sí, el siguiente nivel yo creo que, porque muchas veces o a veces también me preguntáis, oye, ¿y qué libro me leo? Que no sé qué, yo digo, mira, la carrera de desarrollador de software y muchísimas gracias Dani por la suscripción, la carrera del desarrollador de software, yo creo que lleva mucho tiempo y es algo que tenemos que tener en mente y puedes llevar tus 15 años programando como igual lleva Antonio o más o menos o lo que sea y seguir aprendiendo día a día y no tenemos por qué ir demasiado rápido en eso porque obviamente no nos podemos ahora poner aquí a hablar de arquitectura si tú no tienes claro otras cosillas antes. Entonces, bueno, yo entiendo que poquito a poco tenemos que ir viendo eso, a veces tenemos que empezar por las bases y siempre tener las ganas, yo creo que lo principal es tener las ganas de que hay que seguir mejorando y de que tu yo programador dentro de un año va a ser mejor que tu yo programador actual y que vas a ver tu código y vas a decir esto es una mierda, es mucho mejor lo que hice ahora y eso lo vas a estar viviendo yo creo que continuamente a lo largo de tu vida. Entonces, precisamente yo creo que es algo de lo que debemos hablar ahora. Vale, tú empezaste por tu cuenta, ya vemos que ahí un poco el siguiente paso de Antonio fue oye, yo hago cosas por mi cuenta, están bien, ya tengo mi background como programador en otras empresas, es decir, no estoy partiendo de cero, pero si nos hablara, entiendo de cuándo empezó a trabajar, pues yo creo que un poco el proceso es el de todos los programadores, al principio, pues que no sabes mucho, aprendes mucho de tus compañeros, poquito a poco, un día te frustras, otro no, bueno, lo de siempre, ¿no? Y llegas a un nivel, pero a veces hay que como que volver a empezar, cuando Antonio empezó con Android, entiendo que empezaste con Java, entiendo en ese momento, pues vale, igual hay conceptos de programación que tienes muy claros, pero bueno, estás entrando en otra plataforma y tienes como que volver a arrancar por esa parte y ahora ya vemos que ya ha llegado a una empresa que nos estaba comentando que aprendió mucho, entiendo que de compañeros y por trabajar en proyectos reales y ya por muchísimas más cosas, al final esa continuidad día a día de tener que trabajar ocho horas en una cosa, al final te da muchos conocimientos y ahora el punto, que como decía también Antonio, que yo creo que sería bueno tratar es, muy bien, yo más o menos sé programar, hago que las cosas funcionen, me sale una app, pero ahí estamos, donde entra el buen programador y el mal programador, porque dos personas pueden hacer lo mismo y las dos pueden tener el mismo resultado aparente, pero en sus cimientos no tienen por qué estar construidas de igual manera, al final, pues por poneros un ejemplo muy simple, se puede programar lo mismo en diez líneas y en una línea, pues bueno, seguramente el buen programador es el que lo acaba de hacer en una línea y con eso mil ejemplos más a nivel de código y de arquitectura. Vale, ¿qué hacemos para dar ese siguiente paso? ¿O qué hiciste? Sí, sí. En ese momento que llegué ahí a esta nueva empresa, que comentaba, yo estaba en un momento en el que tenía muchísimas ganas de aprender de todo y estaba al día de absolutamente todo de lo que salía de Android, de temas de diseño me empapaba todo absolutamente, el holo por aquel entonces, todavía no existía ni material design, pero quería saberlo absolutamente todo sobre Android y cuanto más aprendía, más veía que me faltaba muchísimo para aprender y llegó un momento en el que me empecé a saturar muchísimo porque decía, si es que esto no se acaba nunca, ¿cómo voy a conseguir estar al nivel? Cuanto más aprendes, cuanto más te empiezas a quitar esa venda de simplemente hacer que las cosas funcionen, más te das cuenta de que estás muy lejos, por llamarlo de alguna forma, de la meta, porque hay tantísimas cosas por aprender que es imposible abarcarlas todas. Y yo estuve ahí unos meses de frustración en plan de por qué si le echo tantas horas no llego nunca a estar al nivel, qué es lo que podría hacer para mejorar en ese aspecto y por lo que he visto le pasa a muchísima gente porque es algo que hablo mucho con mis alumnos y el chip me llegó por un cambio porque yo siempre he estado muy activo en la comunidad desde que decidí empezar con Android, iba mucho a eventos, luego pues en su momento empecé a dar charlas, etcétera y empecé a conocer a gente que estaba haciendo las cosas diferente, pues empecé a conocer mucha gente de Twenti de aquel entonces que ya pocos de los que había allí en ese momento quedan, pero que estaban empezando a plantearse la programación en aplicaciones móviles de una forma bastante distinta porque sí que es verdad que hace unos cuantos años las aplicaciones Android eran muy sencillas y no necesitabas aplicar nada de conocimientos avanzados de programación, por llamarlo de alguna manera, pero todo aquello empezó a crecer y a día de hoy tenemos aplicaciones tan complejas como aplicaciones de escritorio, incluso como backend o lo que os comentaba yo de tener un servidor montado dentro de un dispositivo Android, ¿no? Era muy indie, ¿no? Entonces... Digamos, esos primeros tiempos de desarrollo era en plan programadores por su cuenta, un grupo de amigos, yo creo que a lo sumo, lanzando apps, pero claro, en el momento que se vio el potencial empezaron, pues eso lo viste y súper fácil en los juegos, es decir, eran equipos muy muy pequeños y ahora la empresa más top de desarrollo de videojuegos, las 10 más top, están metidas en esto y al final no dejan de ser equipos de 100 ingenieros trabajando día a día en un mismo producto durante un año o dos o lo que sea. Entonces, bueno, obviamente hizo falta, hizo falta yo creo que empezar a extrapolar conceptos que quizás eran muy claros en desarrollo de escritorio, incluso más que web, porque la web yo creo que también, es decir, también ha ido sacando eso, pero digamos, las aplicaciones más más grandes siempre eran las aplicaciones de escritorio. Entonces yo también me traje muchas cosas de decir, oye, y todos estos patrones de diseño que yo utilizaba y todo esto tal, vamos a empezar a buscar cómo hacerlo en aplicaciones porque obviamente te iba a ayudar mucho y sobre todo cuando empiezas a crecer. Claro, y el tema es que me empecé a dar cuenta de que esos conocimientos de los que estamos hablando ahora que son temas de más de lo que tú decías, patrones de diseño, arquitecturas, inyección de dependencias, testing, todos estos conceptos que al principio nos pueden sonar un poco extraños, en realidad eran lo que más estaban valorando las empresas. Te ponías a mirar una oferta de trabajo de cierta empresa, obviamente de empresas que ya valoran más la calidad de software, etcétera, y ahí no veías que te estuvieran pidiendo que te sepas la última librería o que sepas cómo funciona todo el framework de Android de cabo a rabo. Lo que quieren es que seas un buen desarrollador, que tengas los fundamentos del desarrollo de software y luego esos temas, esas cosas como librerías, etcétera, al final, una vez que ya sabes temas de arquitecturas, pues sabes que son un detalle de implementación que se queda relegado a la parte más externa, pero que es algo que en tu día a día puedes incluso cambiar o deberías poder cambiar de forma muy sencilla. Una librería para conectarse a un servidor. Pues si mañana surge otra que es mucho más potente, deberías poder cambiarla con cierta facilidad. Y eso te lo dan conceptos que a mí, por ejemplo, no me dieron en la carrera y sé que en las formaciones profesionales no los tocan ni de cerca tampoco, pero que son básicos para luego las empresas que tienen productos que van a seguir evolucionando a lo largo del tiempo o incluso empresas que ya valoran que sus productos tengan cierta calidad. Entonces, me empecé a enfocar mucho más en ese tipo de contenidos y a dejar un poco más de lado el tener que aprender absolutamente todo. Y eso me sirvió muchísimo para reducir todo ese estrés que tenía en el día a día de tener que aprender absolutamente todas las novedades. Y cuando me pregunta una persona, bueno, ya sé Kotlin, sé Android, ¿en qué me debería enfocar? Yo siempre digo que en lo que hay que enfocarse es en conocimientos fundamentales del desarrollo de software. Y aquí luego, pues si queréis, podemos hablar un poco más o incluso ya comentar el training gratuito este que estoy montando donde hablo de todo esto porque yo creo que son los fundamentos y son en lo que nos debemos enfocar una vez que ya, no te voy a decir que empiezas a aprender arquitecturas antes de aprender a programar, ¿no? Pero una vez que ya tienes un poco de soltura en cierta plataforma, el centrarse en estos conocimientos que luego puedes extrapolar a cualquier otra plataforma, cualquier otro entorno de desarrollo, cualquier lenguaje y cualquier framework. Es que yo creo que es eso. Al final sí que hay conocimientos que van avanzando muy, muy rápido y obviamente no podemos tampoco mirar hacia otro lado. Yo creo que también lo que quiere decir Antonio es no podemos estar atentos a absolutamente todo lo que sale porque es prácticamente imposible, ¿vale? Porque en el momento que hay comunidades tan grandes como la que tiene Google o la que tiene Android detrás, obviamente hay recursos, librerías y evoluciones de las APIs, del SDK todos los días prácticamente del lenguaje de programación tenemos, es decir, documentación para aburrir, ¿vale? Pero sí que llega un punto que nosotros tenemos una solvencia con esa plataforma y que también nos tenemos que ir al siguiente nivel y yo creo que el siguiente nivel está en la parte de convertirnos en el buen ingeniero de software y no hablo nunca como ingeniero yo cuando digo la palabra ingeniero no hablo al ingeniero de carrera hablo al ingeniero de la persona que de verdad comprende y entiende las cosas desde su base y sabe que lo está haciendo de la forma o una de las formas más correctas y eso sí que son conocimientos muy troncales, ¿no? Seguramente Antonio me consta que programa bien si le manda ¿cómo se le llamaba el lenguaje este? este bosque si lo ponemos a programar en bosque joder el hombre tardará un poco más en programar pero si le digo que monte un algoritmo que resuelva este problema él va a tener muy claro que aquí tendrá que utilizar un if aquí un for y lo que sea entonces eso lo va a extrapolar a cualquiera parte si hay que montar un proyecto incluso a día de hoy uno puede ser un jefe de proyecto sin conocer perfectamente el lenguaje o incluso ni la plataforma si de verdad tú eres un buen arquitecto de software y tienes muy claro todos los pasos que tienes que seguir de cara a gestionar un equipo de cara a cómo tienes que trabajar con cada una de las piezas que conforman esa app o ese software seguramente va a ser un buen gestor o va a ser un buen arquitecto y da igual entre comillas obviamente va a tener van a tener que existir otros mandos intermedios porque vas a tener alguien vas a tener que tener seniors por el medio que tengan muy claro cómo trabajar con el lenguaje o con la plataforma pero sí que a nivel de arquitectura tú lo puedes tener lo puedes tener muy claro y eso sí que son conocimientos que perduran quizás en el tiempo más que el propio lenguaje en sí o la especificación concreta de oye Kotlin 1.4 es que me sé todo de arriba abajo tal bueno obviamente está bien obviamente está bien pero seguramente tenemos que buscar ese punto de equilibrio entre todas esas partes yo es como es como lo veo y sí que a veces es difícil dar ese paso que nos preguntaban oye y ahora vamos a hacer aún aún queda charla pero digamos ya que lo ha nombrado Antonio y es uno de los motivos por los que Antonio está precisamente también hoy en el directo es que Antonio como ha contado hasta ahora actualmente aunque estamos repasando toda su carrera se dedica a formar a formar a gente como a vosotros vale y lo que va a arrancar dentro de unos días es digamos un como no sé cómo lo llamas tú si bootcamp si campus si no sé definenos un poco cuál es tu tu producto yo creo uno de los productos estrellas de tu actividad actual que es yo creo que un poco lo que yo quise resumir con el título que es cómo podemos llegar de junior o cuando estamos empezando muchas veces me decís a mí Bryce por dónde tengo que seguir qué tenemos que hacer pues yo creo que para ahí Antonio es una de las mejores personas que podemos tener en nuestro punto de mira para seguir evolucionando como desarrolladores y de ahí este programa de Architect Coders que se trata de la semana Coder que nos va a explicar ahora Antonio de qué va y que yo creo que básicamente se resumen en cómo llegar y cómo llevarnos de la mano hacia el siguiente nivel para alcanzar ese puesto de ingeniero Android o como lo querramos llamar nosotros así que bueno Antonio cuéntanos de qué va poco a poco seguiremos ahondando en esta parte pero bueno hacemos este parón en tu carrera y nos cuentas todo esto yo os voy a pasar también unas capturas que tengo aquí una web abierta y también os voy a pasar unos enlaces para que le vayáis echando un ojo y lo tengáis presente ¿vale? Perfecto pues sí Architect Coders y en particular vamos a empezar hablando por la semana Coders primero que es la parte gratuita que precede a la formación pues en la semana Coders viene a a intentar resumir todo esto que hemos estado hablando el el que no necesitamos saberlo todo el cómo enfrentar esas frustraciones que tenemos en el día a día los desarrolladores también ver en qué punto estamos nosotros como desarrolladores para de esa forma trazar un plan de acción para luego adquirir todos esos conocimientos entonces durante esos cuatro vídeos que está que estáis viendo ahora ahí mismo y también varias sesiones en directo que vamos a ir haciendo un grupo un canal de Telegram que también al que también podéis acceder una vez que os apuntáis al training gratuito pues durante la semana Coders que va a ser desde el 26 que es la semana que viene hasta el día 2 vamos a estar ofreciendo un montón de contenido gratuito donde vais a poder sentar las bases de todo esto cómo vamos a ver primero qué es lo que en lo que no tenemos que enfocarnos tanto en el día a día vamos a ver también incluso con capturas de pantalla directamente qué es lo que las empresas grandes empresas referentes para todos están demandando hoy en día en sus puestos de trabajo en cómo podemos estructurar toda esa información para nosotros formarnos posteriormente para poder optar a esos puestos de trabajo también en función eso de qué punto estéis en vuestra evolución como desarrolladores cuáles serían los siguientes pasos que tendríais que dar y todo esto lo vamos a estar viendo durante esta semana esta semana obviamente durante sala Arquitect Coders que es el programa concreto completo pero bueno ya al final de esta semana os enseñaría cómo es el programa completo para los que queráis continuar pero toda esta semana inicial es 100% gratuita así que os animo a que la aprovechéis y le saquéis el máximo partido Bryce os va a dejar por ahí el enlace para que os apuntéis los que estéis interesados y yo creo que va a ser un montón de contenido sesiones en directo y todo para que salgáis con ese plan de acción para los siguientes pasos en que enfocaros una de las cosas que me di perdona no, no, dale dale perdón una de las cosas que me he dado cuenta durante mi evolución y que me han ido pidiendo muchos de mis alumnos porque yo al principio lo primero que tuve fue mi formación de Colding donde ahí explico el lenguaje como tal pero muchas personas me pedían temas sobre arquitecturas temas sobre patrones de diseño calidad de software al principio Sol y todo este tipo de cosas que en mi formación no explicaba porque no tenían cabida era más para explicar cómo usar el lenguaje entonces me di cuenta de que había muchísima gente interesada en este tema porque al final no se enseña de forma estructural en ninguna parte lo tienes que ir aprendiendo un poco picoteando de muchos sitios y al final lo que comento durante el programa que te queda una especie de Mr. Potato ahí en el que has cogido una parte de una persona otra de otra cuando intentas encajarla como que no engancha muy bien entonces la formación lo que pretende es eso ir desde un principio desde la persona que escribe todo el código en una activity hasta llegar a la persona que es capaz de crear una arquitectura completa con sus tests con inyección de dependencias todo suficientemente bien estructurado para que si mañana la empresa en la que estás trabajando tiene que virar en otra dirección por ejemplo pues como ha pasado muchas empresas ahora que de repente tienen que cerrar todos sus locales y se tienen que mover al mundo online y las aplicaciones tienen que transformarse porque al final están haciendo un producto casi totalmente distinto pues que todo el código esté preparado para poder transformarse de la forma más rápida posible porque al final de eso puede depender que una empresa sobreviva o no que su producto pueda virar lo más rápido posible a las nuevas necesidades del mercado y todo eso solo lo podemos dar si nuestra base de código es lo suficientemente robusta escalable pues todas esas palabras que habréis oído muchas veces lo suficientemente modulable para que se adapte a las nuevas necesidades efectivamente entonces bueno yo creo que es una oportunidad que no la no está disponible todos los días ni mucho menos y yo creo que es una semana gratuita es una semana en la que vais a ver de alguien que lleva mucho tiempo y que ha formado a mucha gente que de verdad joder han llegado lejos yo incluso como anécdota he trabajado en empresas que compañeros míos que se dedican a desarrollar Android han pasado por la formación de Antonio entonces bueno está bien está bien ha sido bastante bastante curioso pero bueno para que veáis si son grandes desarrolladores de verdad así que bueno yo creo que lo deberéis aprovechar os vuelvo os vuelvo a pasar el link es eso son todos los días con con vídeos con recursos y un poco para que de verdad veáis todo lo que se puede llegar a tratar y ahí seguramente es una como la charla que estamos teniendo hoy pero ya muchísimo más enfocada a cómo avanzar en el mundo del desarrollo Android entonces bueno yo creo que eso tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta que seguro que aprendéis un montonazo nos decían que a nivel de arquitectura a nivel de patrones que enseñas bueno seguramente pases un poco por todo por todo lo que de verdad está demandando la industria si la semana Coders es más para conocer la estructura de cómo podríamos enfocarnos sí que es verdad que se mencionan cuáles son los conocimientos que yo considero que se deberían aprender y también se aplican sobre un pequeño ejemplo un poco más a alto nivel pero luego lo que sí que os lleváis independientemente de que entréis al programa final o no es ese plan de trabajo esa serie de conocimientos que podéis ir aprendiendo luego ya o bien por vuestra cuenta o bien a través del programa que podéis ir aprendiendo para llegar a alcanzar ese nivel que están demandando las grandes empresas y startups del sector y que las vais a necesitar si queréis dar ese salto cualitativo en vuestra carrera sí porque al final yo creo que el punto muchas veces es difícil conseguirlo porque nosotros por nuestra cuenta está claro que podemos avanzar pero a veces es dar con esa tecla o que lo que a nosotros nos puede llevar de forma autodidacta meses que alguien te lo señale y que te diga hazlo de esta forma y hazlo así te puede ayudar mucho porque es decir a mí me ha valido en su día y yo soy consciente de que muchas veces cuando yo os cuento algo también me decís oye Bryce pues gracias porque me acabas de indicar un poco el camino entonces se trata de esto de ir rápidos y de ir seguros porque muchas veces si fuéramos rápidos aprendiendo pero no tenemos muy claro de que lo que estamos haciendo nos va a valer para el futuro tampoco es bueno por muy rápido que vayamos pero yo creo que aquí al final es lo que tiene al estar con formadores que es algo que yo muchas veces critico entre comillas es decir alguien puede ser formador pero es complicado ser formador y serlo de una manera digamos que te sirva para justamente la actualidad porque yo creo que a todos nos pasó que cuando estás estudiando en la universidad o en los ciclos o lo que sea vas a tener unos profesores que sí que están más pegados al mundo laboral pero otros más lejos ¿no? entonces a veces eso nos puede hacer algo de mella y nosotros al final lo único que queremos es ser unos buenos profesionales para conseguir un buen trabajo un buen trabajo en una empresa o un buen trabajo por nuestra cuenta porque obviamente no es lo mismo alguien que lleva poco tiempo programando que le cuesta más hacer las cosas de cara a sacar su trabajo adelante ya sea en una empresa o en su casa que alguien que lo tiene muy claro entonces bueno nos va a servir para cualquier cosa a la que nosotros querramos dedicar nuestra vida laboral dentro del mundo del desarrollo Android así que realmente lo recordaremos luego más más adelante haremos otro otro inciso si te parece bien vamos a ir leyendo algunas algunas preguntas que yo creo que se han acumulado unas cuantas y después seguimos con el repas aunque tengamos un poco que volver hacia adelante y hacia atrás porque yo creo que va a ser difícil enlazarlo todo dentro de tu de tu trayectoria pero bueno por ir por ir contestando algunas que yo veo que se repiten más que es por ejemplo por dónde empezarías a día de hoy en desarrollo mobile que tienes algún conocimiento en programación o estás empezando pero dices oye yo lo tengo muy claro quiero dedicarme al desarrollo móvil vamos a centrarnos si quieres en Android ¿cuáles serían esos primeros pasos que tú darías? Pues yo ahí sinceramente si quiero ir rápido me buscaría alguna formación un poco más estructurada que yo a día de hoy no tengo ninguna así que no hago spoiler de nada mío pero creo que por ejemplo Bright sí que tiene una algo que que te haga coger las bases sin necesidad de andar dando muchos muchos tumbos pero tampoco me obsesionaría por aprenderlo absolutamente todo sobre el framework por ejemplo si a mí me decís hoy que cómo se recupera la localización de un dispositivo Android pues seguramente de memoria no me acuerdo la referencia o alguna porque son cosas que se usan tan poco o que se usan una vez a lo mejor en toda la duración del proyecto que es imposible aprenderselas de memoria entonces una vez que yo me centraría un poco más en los fundamentos de Android es decir pues cómo funciona el framework la parte más básica ¿no? las activities los fragments cómo montar un recycler view todo este tipo de cosas que vas a tener que hacer sí o sí en todas las aplicaciones tenerlo claro y luego empezar a enfocarnos un poco más en lo que comentábamos antes de temas de calidad de software porque una vez que tengas claro cómo montar tu aplicación de una forma ordenada estructurada y que y que sea pues válida ¿no? en el sentido de que pues pueda evolucionar bien en el tiempo etcétera luego al final encajar una cosa u otra es simplemente hacer un conector que te conecte con el framework de Android para que te devuelva la información que necesitas pero no tiene mucho más más allá que el hecho de entender eso sí que me centraría mucho en entender una parte que es muy compleja dentro de Android que es el tema de los ciclos de vida de las activities de los fragments cómo funcionan entre ellos y luego un poco obviamente de interfaz de usuario para poder pintar pantallas que la mayoría de las aplicaciones es lo que más hacen en parte de lógica de negocio hay muchas que no tienen demasiada pero parte de pintar pantallas obviamente va a hacer falta casi seguro entonces me centraría un poco en todo eso y no tanto en aprender por ejemplo cómo conectarme con cierto sensor o cómo hacer a lo mejor la localización he puesto el peor ejemplo porque es algo que se usa casi siempre y eso no está de más saberlo pero conexiones con sensores o dominar todas las formas de pintar notificaciones pues tampoco es algo que necesites todos los días entonces me centraría en esas partes básicas y luego me empezaría a mover un poco más al tema de calidad de software de arquitecturas etcétera que yo creo que es lo que te va a dar más valor como desarrollador incluso el ejemplo de localización incluso no me parece malo porque yo creo que el punto tiene que ser que nosotros sepamos que se puede hacer y que nosotros en el momento que nos vayamos a la referencia pues seamos capaces de copiar y pegar ese código y de adaptarlo a nuestras necesidades y que tengamos esa capacidad pero yo tampoco me sé de memoria prácticamente nada pero es decir no creo que tenga que ser algo lo que nosotros tengamos que dedicarnos en decir es que yo puedo programar una app de arriba a abajo o puedo estar programando tres horas sin abrir google o sin abrir la documentación yo no creo que eso sea tampoco lo primordial yo creo que lo importante va a ser que tú seas capaces seas capaz de adoptar digamos soluciones rápidamente si tengo que tener la documentación abierta todo el día eso no no te va a hacer peor programador eso te lo por seguro porque al final si eres capaz de resolver todos los problemas que tienes por delante nadie va a cuestionar que mires más la documentación o que abras más google al final se trata de decir oye es que yo en mi cabeza sé que necesito esto 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 y esto para llevar a cabo mi algoritmo mi programa mi resolución de problemas y después ya las buscaré de donde las tenga que buscar y yo creo que eso es lo eso es lo primordial vale entonces bueno vamos a tenerlo en cuenta ¿cuál es el canal de Antonio? pues igual que estáis viendo aquí abajo a su lado de Vexperto pues si buscáis de Vexperto lo vais a encontrar en Twitter lo vais a encontrar en Instagram lo vais a encontrar en Youtube y bueno incluso su página web por supuesto nos decían también ¿qué nivel? perdón un comentario canal de Twitch no tengo y si lo tengo pues seguramente estará vacío porque no lo he usado para nada eso eso preguntaban también ¿qué nivel se necesita para acceder a tu programa de desarrolladores? hay que tener a día de hoy ciertos conocimientos básicos de programación es decir no vamos a explicar lo que son lo que es una clase ni lo que es la herencia ni el polimorfismo ni ese tipo de cosas conocimientos básicos de programación orientada a objetos son necesarios pero más allá de eso de hecho en esta nueva edición no vamos a requerir ni siquiera que se sepa Android porque para los que entren al programa completo vamos a dar un primer repaso a todas las bases de Android para que puedan hacer el resto del programa pero sí que hay que ser programador tener un poco de experiencia programando en cualquier otro entorno es necesario vale muy bien nos dicen llevo 10 años desarrollando y decidí hacer apps por mi cuenta y ya tengo dos es decir al final es que el paso ese cuando ya comienzas yo creo que todo se puede hacer más todo se puede hacer más fácil nos dicen herramientas que debo tener en cuenta para ser un desarrollador Android ¿qué es lo que usas principalmente en tu día a día? Android Studio y ya está y Kotlin ¿verdad? y ya está ya soy de 800 plugins instalados ni nada de eso yo voy a lo a lo básico que en cuanto que ahora el entorno lo que me da son las herramientas que uso en el día a día y poco más si totalmente 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 me voy a apuntar aquí una pregunta pero para más para más adelante para más adelante vale venga es que ya se está repitiendo mucho esta pregunta y hay que nos la tenemos que sacar de encima Flutter venga si quieres cuenta que es Flutter un poco por encima aunque supongo que ya todo el mundo lo sabe yo solo voy a poner una coacción aquí Google tiene una cosa muy buena y es que sabe hacer muy bien que los demás hablen de sus productos vale yo es lo único que digo ahora ahora si quieres está hablando mi Google Home se acaba de arrancar al ver que hablé algo mal no nada cuéntanos si ahora fuera bromas ¿qué es Flutter y qué opinas de ello? pues Flutter es una plataforma de desarrollo híbrido podríamos decir que significa que con una única base de código podemos escribir aplicaciones en Android iOS y recientemente también en web y en escritorio y no sé si me estoy dejando algún entorno porque cada vez sacan alguno más pero la idea es la que han tenido muchos anteriormente como Ionic Real Native y habrá muchísimas que me estoy dejando Xamarin Córdoba que es que con una sola base de código podamos escribir aplicaciones para varios para varios entornos distintos y dicho esto ¿cuál es mi opinión? pues yo he de decir que llevo como un par de semanas haciendo un curso formándome yo no creándolo sino formándome yo con un curso de Flutter y mi opinión y esto pues no ha controvertido es que le veo futuro a Flattense y ahora eso le ves futuro pero y presente y comparado con iOS yo ahora ya entro en discursiones porque yo muchas veces mi mayor problema nunca fue Flutter que funcione bien en Android porque al final estamos dentro de la misma empresa y hay una base común yo los mayores problemas que me encontré siempre fue con iOS y con el riesgo que tenemos siempre con Apple porque el propio Google o el propio Android no se va a cerrar la puerta a ellos mismos mi miedo siempre es siempre es iOS claro en este punto a ver ahí ya es entrar un poco en en debate en temas adivinatoria y yo creo que ahora mismo estamos en un momento interesante para Flutter por la situación actual en la que estamos viviendo que es que muchas empresas están perdiendo un montón de pasta pero aún así van a necesitar aplicaciones y por tanto van a necesitar soluciones más baratas pero y aún así llegar al mismo número de plataformas entonces la ventaja que tiene Flutter es esa que por menos dinero puedes hacer la aplicación en las dos en las dos plataformas ¿cuáles son los inconvenientes que tiene Flutter? que como toda como toda solución híbrida en cuanto intentas adaptarte mucho a la plataforma en la que se está ejecutando la aplicación es decir pues yo que sé hablamos de temas de realidad aumentada o de temas de pues integración más a fondo pues no sé de qué está tan nivel pues a lo mejor las notificaciones o o incluso podemos hablar de los shortcuts en iOS o de los elementos de cuando mantienes pulsado el icono el listado de opciones que te salen todo este tipo de cosas que se integran ya mucho más con la plataforma cuando estás utilizando una plataforma híbrida corres mucho más el riesgo de que no vayas a poder adaptarte lo suficiente a la plataforma ¿qué extra tiene Flutter en negativo a lo que tú has dicho de iOS? que la mayoría de las aplicaciones de Flutter tienen utilizan el tema material y si no lo quieres usar pues te metes en muchos líos ¿no? entonces todo va a parecer va a parecer mucho mejor en Android normalmente que en iOS porque no va a estar tan adaptado al lenguaje del diseño al que están habituados en las aplicaciones de iOS entonces obviamente vas a perder personalización a cambio de poder ganar un poco en reducir costes sobre todo ya lo digo para empresas en las que no tengan suficiente dinero para permitirse las dos variantes o para empresas que quieran lanzar un producto muy rápido y validarlo antes de meterse en líos de costes muy altos aunque luego implique eso reescribir la aplicación o aplicaciones que sirven para un evento determinado y que luego desaparecen y que no van a seguir manteniéndose pues yo creo que tiene su mercado lo que no quiere decir que es lo que hablamos muchas veces que Android vaya a desaparecer mañana o que iOS vaya a desaparecer mañana no podemos plantearnos un entorno en el que diga Google pues mañana a partir de este momento todas las aplicaciones están en Flutter o no las podemos subir a la Play Store eso no va a pasar va a haber una progresión a lo mejor de 5 años vamos a poner en la que si un desarrollador Android tiene que aprender Flutter no le va a suponer ningún problema estar 2 o 3 meses formándose para dar el salto entonces una vez más no me preocuparía tanto por frameworks o por entornos de desarrollo etcétera sino en tener bien claras las bases del desarrollo de software y luego saltar de una a otra es relativamente sencilla totalmente es verdad que Flutter en tema de de experiencia de desarrollador quitando que usa Dart y no Colding que obviamente yo jamás defenderé otro lenguaje así que no se ha costado tirando eso por ejemplo pintar vistas en Flutter en comparación a lo que tenemos que hacer con Android pues es la mitad de tiempo y consigues muchos mejores resultados pero por qué porque Flutter ha sido creada desde cero y Android lo que tú decías al principio llevamos arrastrando un framework que tiene 15 años a lo mejor y las decisiones que se tomaron hace 15 años pues no son muy válidas para lo que hay hoy en día y entonces con las nuevas librerías de Jetpack y todo esto están intentando solucionar muchos de los problemas pero aún así hay muchas cosas con las que tenemos que vivir y que hacen que desarrollar vistas en Android sea mucho más difícil que cualquier otro framework que se inventen hoy en día desde cero es que yo incluso hasta vería más factible lo que tú decías que quizás en unos años pues se acabe yendo a algo en concreto es decir que al final pues quien dice Flutter pues Kotlin Native que también ha salido por aquí pero claro yo como lo veo es eso pequeños proyectos proyectos que tienen que salir rápido MVPs que no sean muy complejos porque es eso al final pensar que siempre todo lo que se presenta nuevo en una nueva versión de iOS de Android como que lo estamos perdiendo y esos software o esos framework multiplataforma tienen que dar tenemos que darles un tiempo a que se adapten a esas partes entonces pero bueno no vería una locura pensar que es eso en 5 años digan pues la plataforma principal para desarrollo Android que pudiera ser Flutter o quien dice Flutter o Ryan Native iba a decir Kotlin Native o lo que sea bueno no lo sé es algo que no sabemos yo lo que os digo siempre con esa plataforma es que daros cuenta que hay otra compañía que tiene la otra mitad del mercado que es Apple y entonces ahí sí que podemos tener limitaciones de cara a que ahí sí que estamos hablando de una plataforma que no tiene nada que ver con una de las empresas entonces bueno yo siempre es algo que me muestro reticente en ese punto y como quien dice que ya han caído otras muy grandes he de decir que también yo creo que Flutter es digamos la plataforma o multiplataforma que está más cerca de la buena experiencia a nivel de desarrollo y también de usuario comparadas con las que teníamos antes porque bueno se ha visto que a nivel de arquitectura y a nivel de integración y de rendimiento se han quedado muy detrás que preguntabais por ahí ¿por qué no Ryan Native? ¿por qué no Ionic? porque yo creo que ahí sí que ya tenemos problemas más graves al margen de los que pueda tener Flutter entonces bueno he respondido esto Kotlin Native o como le quieras llamar ¿qué pasa con ese? ¿tienen ahora tres formas de hacer aplicaciones desde Google o es una cosa de JetBrains? ¿qué pasa ahí? Sí, primero contar un poco que esté todo esto de Kotlin Native y Kotlin Multiplatform y tenemos que entender para eso de dónde viene Kotlin Kotlin inicialmente se creó como un lenguaje que solo se podía ejecutar en la máquina virtual de Java porque se creó lo creó JetBrains con el objetivo de poder empezar a utilizar ese lenguaje con toda la base de código que ya tenían que para ellos era Java y por eso inicialmente Kotlin solo se podía ejecutar con la máquina virtual de Java poco después empezaron a hablar de Kotlin JS que viene a ser una especie de TypeScript pero en Kotlin es decir un código que luego transpila a JavaScript y que se puede utilizar para escribir aplicaciones de frontend ¿no? en web luego ¿qué pasó? que dijeron bueno no nos vamos a quedar aquí si tenemos que depender de la máquina virtual de Java ¿por qué no nos quitamos esa limitación? y entonces crearon Kotlin Native Kotlin Native es una variante que ya no requiere de ninguna máquina virtual se ejecuta directamente sobre el dispositivo y eso abre pues un mundo total de posibilidades hasta el punto de que por ejemplo podemos ejecutar el código escrito en Kotlin en un Mac en un dispositivo iOS en una Raspberry Pi o en cualquier tipo de en cualquier tipo de dispositivo que esté soportado por el por Kotlin ¿no? por la empresa que ha creado el lenguaje vamos por el equipo que ha creado el lenguaje y luego vamos más allá porque ahora tenemos un montón de variantes de Kotlin que de primeras no pueden compartir código entre ellas es por eso por lo que se creó Kotlin Multiplatform que lo que nos permite es compartir módulos de código escrito en Kotlin entre todas estas variantes distintas que tenemos de Kotlin por tanto podríamos tener imaginémonos una empresa que tiene su aplicación su servidor backend su página web y las aplicaciones de Android y iOS pues podríamos tener ciertos módulos de esa aplicación escritos totalmente en Kotlin aquí nos viene muy a la cabeza toda la lógica de negocio y toda la lógica y parte de la lógica de aplicación a lo mejor extraída en estos módulos que son comunes y luego pues el mismo modelo de datos que estamos utilizando para el servidor lo podemos utilizar en nuestras aplicaciones y va a ser súper sencillo la transferencia de datos entre todas las aplicaciones y además no tenemos que repetir todo ese código toda esa lógica en las distintas variantes entonces ¿qué es Kotlin Multiplatform y dónde tiene cabida? Kotlin Multiplatform se queda entre medias de lo que sería una aplicación nativa y lo que sería una aplicación híbrida es decir tenemos partes de código comunes que podemos compartir pero luego cada una de las aplicaciones por ejemplo la interfaz de usuario de Android seguirá estando escrita en Kotlin y con el framework de Android y la de iOS seguirá utilizando SwiftUI o lo que se use en este momento y estará escrita en Swift o en Objective-C si todavía alguien lo sigue usando y por tanto tenemos un poco lo mejor de los dos mundos pero también quitándonos algunas de las ventajas de los dos mundos es decir no vamos a poder escribir interfazes de usuario súper rápido y que las podamos ejecutar en los dos dispositivos todavía tendremos que seguir haciendo cada aplicación con su propia interfaz pero por el contrario tampoco necesitamos repetir todo el código seguro que si habéis trabajado en empresas en las que tenéis código de Android y de iOS muchas veces acabas a mí me ha pasado que acababa copiando código en Objective-C en aquella época y pasándolo a Java porque era el mismo código solo que escrito en dos lenguajes distintos y al final las dos aplicaciones utilizan la misma arquitectura deberían tener los mismos módulos los mismos componentes el mismo código y acabas copiando y pegando código y transformándolo en lenguaje esto con Coding Multiplatform te lo puedes ahorrar porque puedes estar compartiendo esos módulos de código común entre todas las aplicaciones de tu empresa eso es pues mira mejor explicación que esta yo creo que ya no la la vais a tener y esto ahora voy extraer este voy a extraer este trozo de vídeo para que cada uno que me pregunte por Flutter o por o por Coding Multiplatforma os lo voy a poner directamente proyectado para que veáis que él él sabe de lo que habla y a mí no me hacéis caso en nada de lo que digo no 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 de verdad muy de acuerdo muy de acuerdo con lo que estás con lo que estás diciendo yo creo que bueno sí que hay puntos porque yo quiero que sobre todo no lo veáis no tenéis que ver este tipo de presentaciones como algo absoluto siempre hay cosas buenas en estas plataformas y siempre hay cosas malas y cuando se habla de eso de Coding Multiplatforma no quiero decir oye pues fuera Flutter o lo que sea ahora ya nos dedicamos con esto al final la utilidad suele ser bastante bastante concreta cuál va a ganar en toda esta carrera obviamente es algo que no no sabemos es decir a día de hoy caballos ganadores yo creo que nos tenemos que quedar con de verdad dónde está el soporte principal de cada uno de los fabricantes al final tenemos Coding por un lado y Android Studio y iOS y Xcode obviamente cada vez están apareciendo cosas y la verdad por mucha caña que yo le dé cada vez están mejor es decir esto está muy lejos de ser Córdoba al final que es lo que teníamos al principio que eso obviamente no hacía falta ser ningún experto para darte cuenta de que de que eso no se parecía en nada a algo nativo y está bien está bien que lleguemos a estos puntos y sobre todo ahí es donde yo veo a Codling multiplataforma incluso aún más ganador de cara yo vuelvo siempre a lo mismo yo al final sabéis que estoy en las dos plataformas y yo personalmente como me sigo formando en las dos tengo que buscar algo que me beneficie como programador a Android y a iOS a la vez entonces yo ahí es donde veo a Codling multiplataforma sí que lo veo más cercano a mis intereses porque seguiríamos aprovechando toda la parte de potencia y de pintado y de ejecución en muchos casos y sí que nos pasaríamos a la lógica de negocio que yo creo que es donde tiene su punto fuerte sí que podría ser común vale y ahí es mucho más fácil hacer a nivel a nivel de a nivel de hardware y a bajo nivel es mucho más fácil hacer instrucciones simples se ejecuten rápidamente y de forma óptima que instrucciones demasiado propias del SDK como puede ser el pintado de una pantalla entonces bueno yo creo que ahí yo le veo lo veo muy bien lo veo muy bien creo que que los desarrolladores Android no nos damos cuenta tanto de la penalización que supone Flutter porque en Android en general y a lo mejor alguien me pega pero por decir esto pero en general en Android las desarrolladoras las empresas no se preocupan tanto por integrarse con el teléfono móvil como sí que nos vemos yo cuando he empezado a utilizar la tablet que tengo un iPad me he dado cuenta de que hay aplicaciones que la integración con el dispositivo y con todo el ecosistema de Apple es brutal en comparación con lo que te puedes encontrar en Android pocas aplicaciones he visto yo en Android que se integren tanto y en Apple hay muchas y conseguir eso con una plataforma híbrida es prácticamente imposible a día de hoy al menos sin tener que escribir un montón de código nativo o no así porque sí que es verdad que Flutter nos permite hacer como una especie de pasarela o de trampolín no sé cómo decirlo entre la parte nativa y la parte de Flutter pero hacer todo con Flutter y que en iOS no se vea como algo extraño yo creo que es ahí es donde más se nota porque lo de Android no lo notamos tanto es que yo creo que el desarrollador de iOS siempre ha estado como más atado a la plataforma porque Apple ya sabemos lo nazi en cierto punto que es entonces digamos que yo siempre escuché mucho más oye Flutter oye React Native y quien me lo contaba en sus inicios era desarrollador Android o desarrollador web o de escritorio es decir que estaba fuera del mundo del desarrollo de aplicaciones yo como he estado muy pegado y he visto como salían como han ido saliendo todas estas yo sí que tengo esos miedos muchas veces yo lo que he visto es eso joder pues yo me lanzo de cabeza Flutter o React Native ¿por qué? porque soy un desarrollador web que ya hacía todo en React pues claro hacerlo en React Native me lleva cero coma o en Flutter decir bueno está con Dart o lo que sea pues también me resulta muy fácil meterme a esto y como que nos quedamos solo con el punto pero nunca nos debemos quedar con con que qué sentido tendría que existiera Flutter que fuera igual que hacer una app por un lado Android y otra iOS no tendría sentido que existieran es decir se estarían hundiendo las otras dos formas de crear nuestras apps entonces bueno siempre quedaros con esa parte objetiva de decir esto va a tener cosas buenas y va a tener malas como en todos los lados pero bueno tenerlo presente y saber que bueno yo creo que poquito a poco estamos mejorando en este punto igual algún día me tengo que comer mis palabras y deciros que utilicéis todos Flutter pero bueno de momento aún no os lo voy a decir precisamente por esa parte por la parte de iOS que siempre nos tienen muy atados y nos dicen oye tenemos que hacer esto acabo de poner los ejemplos no hace mucho estamos empezando un curso con SwiftUI SwiftUI es un nuevo paradigma de crear las interfaces gráficas de programar de todo ninguna plataforma va a poder acceder a la capa de SwiftUI vale a día de hoy entonces ya estáis perdiendo todo lo último que ha presentado Apple en el último año entonces ya tenemos un problema y cuando en el momento que hacemos una aplicación multiplataforma tenemos que escribir esa parte especializada en nativo para Android y esa parte especializada para iOS ya no estamos reduciendo tanto el desarrollo vale entonces bueno siempre hay un punto intermedio en todo eso nos decían ¿qué recursos libros? esto ya por hacer un resumen porque claro entiendo que habrá muchas cosas para empezar hablo yo de libro Antonio Antonio tiene un libro de Kotlin vale que lo hemos sorteado aquí en el canal entonces bueno que sepáis que lo podéis encontrar en su página web lo podéis encontrar creo que en Amazon también entonces bueno que sepáis que tiene un libro de Kotlin con todos esos fundamentos así que yo digo ese libro ahora cuéntanos tú qué libros te han ayudado con cuáles te quedarías por resumir algo porque entiendo que bueno habrá muchos la verdad que no soy mucho de libros me da muchísima pereza leerme libros de programación y me he leído relativamente pocos uno de los que siempre recomiendo porque me parece la típica biblia para ir a revisar de vez en cuando es el de Clean Code o código limpio en español porque hay muchas de las de los temas de los recurrentes que se suelen tratar en el día a día en el desarrollo están ahí y siempre está muy bien ir a revisar ver que que se recomienda hacer y para mí es como un libro de cabecera de esto que de vez en cuando le echo un vistazo a ciertas partes que pueda dudar de cómo hacer es muy útil y además al final viene algo muy interesante que lo llaman Code Smell o valores de código que es en plan pues si tienes esto en tu código empieza a plantearte si estás haciendo algo mal y eso viene genial para ser capaces de detectar de forma un poco más objetiva si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal y ese libro sí que lo suelo recomendar pero más allá de eso a mí los libros me cuesta mucho leérmelo ya lo tengo que reconocer y porque eso de sentarme a leer un libro y a la vez estar probando cosas en el ordenador no me termina de encajar y leerme un libro de programación tirado en el sofá tampoco me aporta demasiado no es fácil hay un montón de gente que se lee muchísimos libros y que le viene muy bien así que eso yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno yo sí que bueno he leído alguno más y tal pero lo que decías de Clean Code para mí también es una de las es una de las biblias porque al final sí que te hace ejemplos no te los hace con pseudocódigo porque se basa sobre todo en Java pero digamos que lo vais a entender muy bien aunque no tengáis claro cómo se tienen que programar las cosas en Java y al final sí que se está hablando a nivel de buenas prácticas a nivel de decir oye tienes una función con 20 líneas pues la estás liando seguro que la estás liando en algún punto y que lo puedes hacer mejor es decir son cosas en algunos puntos tan claras como esas y bueno es un libro que es eso sigue siendo vigente de los más vendidos y no sé cuándo se escribió pero igual hace 20 años no lo sé y entonces bueno muchos grandes libros sí que aunque tengan como sí que tratan sobre temas tres meses ya muchas gracias Rubén muchas gracias por la suscripción aunque es eso como se trata precisamente de ese punto ya más a nivel conocimientos de fundamentos de arquitectura ya más a nivel troncal digamos de programación pues es algo que siempre os va a venir bien y que lo vais a poder extrapolar a lo largo de toda vuestra vida aunque sigáis cambiando de lenguajes o de plataformas entonces bueno eso tener tenerlo en cuenta nos decían bueno quiero aclarar una cosa porque hubo aquí como un pequeño debate sobre lo que yo dije de que un buen arquitecto de software que podría dirigir un proyecto aunque no conociera la plataforma yo lo sigo defendiendo pero obviamente tiene que tener a alguien no quiere decir que haya arquitecto de software y el siguiente puesto del equipo sean junior quiero decir que a nivel de arquitectura a nivel de conocimientos puedes marcar todas esas bases muy fácilmente obviamente después va a tener que llegar alguien pues un team lead de lo que sea en cada punto que diga oye ahora esto lo vamos a hacer así y de esta forma pero yo lo sigo defendiendo precisamente porque el tener esos conocimientos muy claros eso es algo que no no pierde validez digamos aunque tú no estés directamente relacionado con la plataforma si sabes todo si conoces el lenguaje la plataforma y todo pues serás un crack en tu trabajo pero no quiere decir que que una persona como Antonio que tenga muy clara la arquitectura en Android igual aunque no hiciera nada en iOS seguramente va a poder dirigir un equipo que tiene que sacar adelante una aplicación en iOS a nivel de arquitectura entonces bueno un poco es lo que decía que es algo que yo defiendo mucho y que tampoco he visto tanto bueno ya en empresas de productos grandes a lo mejor sí pero es el el que haya una arquitectura común en las distintas aplicaciones y que que los módulos de cada aplicación sean los mismos porque luego te permite eso que hablábamos de hacer el copypaste de irte a copiar de un proyecto a otro y que sea todo mucho más sencillo en vez de tener que reinventar en cada plataforma la rueda y si hay un arquitecto por encima de los dos equipos o incluso de tres si hay web también que establezca todas esas bases es muy útil luego para para que todos avancen en la misma dirección y avancen mucho más rápido porque al final va a conocer cómo funciona el conjunto del sistema obviamente no tiene que conocer todas las librerías que se están utilizando cada línea de código pero eso no es lo eso no es lo esencial es decir él sabe que hay una parte de la app que se va a encargar de esto en concreto y si se ha decidido y si ha decidido bien eso es lo eso es lo importante es lo que tiene que cubrir esa figura obviamente cuanto más completa sea está claro que mejor pero pero yo creo y sigo defendiendo ese tipo de de figura que muchas veces lo que pasa es que se pierde porque esa figura o cuando alguien está alcanzando ese nivel o lo que yo he visto sobre todo en empresas más clásicas es que esa persona pasa a ser una especie ya de gestor y se separa bastante de la parte técnica porque que no sepa el lenguaje o la librería que está utilizando no quiere decir que esa persona esté fuera de la parte técnica de hecho tiene que estar muy dentro de la parte técnica si de verdad es un buen es un buen arquitecto pero yo creo que en el punto que muchas empresas ven que tú eres muy bueno técnicamente ya pasas a ser el team lead de vieja usanza que es el tío que yo creo que se encarga de escribir historias de usuario de hacer reuniones y de poner timings y después ya no tiene ni idea de lo que se está montando por debajo y eso deriva en problemas muy grandes en el punto que tú al final tienes la responsabilidad con el producto y con el equipo pero en realidad sí que no tienes ni idea de cómo se ha montado entonces bueno yo creo que esas figuras hay que separarlas obviamente habrá tendrá que haber alguien que haga ese tipo de cosas pero tiene que haber siempre un responsable a nivel técnico llamarlo como queráis por lo menos del producto sepa más o menos pero tiene que estar al tanto y tiene que marcar unas ciertas pautas porque no tendría ningún sentido que por ejemplo Android y IOS siguieran una arquitectura diferente cuando a nivel de lenguaje de programación a nivel de framework son prácticamente iguales no tendría sentido que fueran por separado otra cosa es que fueran que se elija una arquitectura mejor o peor o que no haya forma de mejorarla pero vosotros lo veis si seguís los los tutoriales de YouTube programar algo en Swift y programar algo en Kotlin prácticamente por lo menos a nivel de lenguaje sin entrar en la especificación de los SDKs propios de cada plataforma es igual es igual entonces no tendría sentido que eso lo hiciéramos de una forma muy diferente entonces bueno simplemente aclarar eso que un poco la posición por si entendisteis por lo menos lo que yo no pensaba me decían ¿qué crees que serían los requisitos indispensables que tiene que tener un programador Android a nivel profesional y personal para que una empresa te quiera tanto a nivel de currículum como para que se fijen en ti en primera instancia y bueno muchas gracias por la charla te están diciendo es una pregunta un poco general pero yo lo que más estoy viendo de hecho es que llevo varios meses ya hablando con distintos recruiters gente dentro de procesos de selección incluso pues empresas que se dedican a buscar profesionales etcétera y todos acaban yendo en la misma dirección que es que lo que importan son no tanto conocimientos específicos del framework sino más conocimientos de programación de los fundamentos de la programación y seguramente me estés repitiendo pero es que lo he visto y lo he confirmado hablando con todas estas personas que es que no puedo recomendar otra cosa más que os centréis mucho más en temas de mejorar como desarrollador en el sentido de aprender más temas de arquitectura de patrones etcétera porque todo eso se valora muchísimo en los procesos de selección aquí también habría que diferenciar tipos de empresas porque hay algunas que lo único que quieren es sacar sacar resultados muy rápido y da igual la calidad del software pero probablemente en esas empresas no son en las que queráis estar así que yo recomiendo más que os enfoquéis en aprender mucho sobre estos temas o por lo menos tener todas las bases bien asentadas antes de centrarnos mucho en aprender más sobre el framework o incluso saltar a otra tecnología aprender un montón de tecnologías porque todo eso puede valerle a algunas empresas pero muchas veces no van a ser las que queráis las empresas que quieren alguien que sepa de Android de iOS de Flutter de web es porque quieren un chico para todo una chica para todo y esos no suelen ser los mejores entornos laborales nos dicen también si cuando nos piden una app en Android o iOS y ser programador únicamente Android exclusivamente te quita posibles proyectos o yo ya voy a ir un poco más a más más allá si te quita proyectos o si te reduce las ofertas de trabajo obviamente te reduce porque hay menos donde elegir pero quiere decir que yo solo sepa Android me va a costar mucho conseguir trabajo esto yo creo que se puede aislar muy bien con un con un tema de marketing y de ventas que una vez que te dedicas por tu cuenta a todo este tipo de cosas tienes que aprender muchas más cosas además de programación y yo me he enfocado con muchas cosas de ventas etcétera el enfocarte en un nicho casi en el 100% de las ocasiones es mucho mejor que el que el expandirte e intentar abarcar demasiado porque cuando intentas abarcar demasiado no puedes es mucho más difícil destacar y esto lo podemos pensar pues imaginaos que queremos aprender Android y iOS si ya nos cuesta estar al día en una plataforma imagínate en dos y mucho más el convencer a alguien que eres experto en dos plataformas diferentes nuevamente si vas a una empresa en la que estén buscando alguien que sepa las dos cosas seguramente es porque no tienen dinero para pagar a dos personas y por tanto no van a tener dinero para pagarte bien a ti y seguramente te tengan hasta arriba de trabajo haciendo mil historias de repente se les ocurrirá que no han pensado en quién va a hacer el backend y te lo tendrás que comer tú también y todo ese tipo de cosas es posible que a lo mejor te cueste inicialmente encontrar empleo un poco menos a lo mejor tampoco es 100% seguro pero no vas a estar ni la mitad de cómodo que trabajando en una empresa en la que se valoren tus conocimientos como experto en desarrollo Android y a día de hoy es que es un sector prácticamente sin paro es verdad que depende mucho de los países y de las condiciones de cada economía pero es es prácticamente vamos prácticamente nulo el paro que hay en el mundo del desarrollo y más en tecnologías móviles porque cada vez hay más empresas demandándolo totalmente te dicen aquí César he sido alumno de Antonio y en el curso de Kotlin 100% garantizado así que bueno nos lo validan aquí totalmente sí a ver estoy de acuerdo con lo que con lo que dices yo suelo ser un caso extraño no porque sea experto pero sí porque me dedicara a las dos cosas yo lo que intento también contaros muchas veces es que no tengáis miedo a dar a veces incluso hasta bandazos porque digo mira a veces la mejor forma de saber si una tecnología te gusta es programándola al final por suerte hoy son bastante parecidos yo creo que ambas plataformas Android y IOS pero bueno os puede dar una base y yo no descarto el punto en decir oye nada tú échale un ojo a lo que tú quieras pero en el momento que tú te sientas cómodo con algo puedes ir a muerte a por ese punto es decir quien dice desarrollador móvil dice desarrollador web dice lo que sea vale o que solo te interesa hacer backends es que no el problema es cuando ese full stack que para mí es el full stack que buscan las empresas que como dice Antonio en las que no quieres estar o las que yo creo que no te van a beneficiar de cara a tu proyección profesional es decir la empresa en la que tienes que hacer de todo bueno obviamente hay muchas pero no va a interesar que tú seas un gran programador va a interesar que tú escupas software y líneas de código más rápido que otro no va a importar esa calidad porque ahí seguramente no se está ni primando el producto se está primando que hay un contrato de por medio que hay que hacer esto y para el mes que viene habrá que hacer otra cosa entonces bueno tema movilidad yo creo que muchas similitudes importante conocerlas porque yo creo que te engordan como profesional a modo de que porque me ha pasado con compañeros que igual son desarrolladores Android únicamente pero sí que tienen idea de cómo funciona iOS y eso te da mucha ventaja igual también a la hora de formar es que yo llamo full stack pero bueno no me gusta tampoco caer en términos pero que yo cuando un diseñador me presenta un diseño y yo le diga oye mejor porque no lo hacemos así porque también conozco la usabilidad de cierto usuario de plataforma Android o iOS o un diseñador a veces no tiene por qué conocer también los componentes internos que nosotros utilizamos entonces bueno está bien saber un poquito de todo y yo creo que eso os va a engordar qué pasa que obviamente es mucho más fácil que vosotros os centréis en algo porque es la forma también de no de no morir en el intento en muchos casos entonces bueno eso tenerlo tenerlo depende mucho del punto de profesional en el que estés en un caso como el de Bryce que se dedica al mundo freelance y que hoy está aquí pero mañana puede estar en otro sitio pues cuando una vez que ya dominas una tecnología está muy bien el ampliar esos conocimientos sobre todo para tener unas bases como tú decías y que si mañana me dicen que tengo que montar un servidor con una aplicación Android y una iOS pues que sea capaz de hacerlos y la necesidad lo requiere pero para destacar es necesario centrarse en algo porque si no es muy difícil el conseguir los suficientes conocimientos como para destacar en un sector frente a otro nos dicen voy a hacer las prácticas en una empresa pensaba que iba a ir al equipo de desarrollo de Android que están usando Kotlin pero me han dicho que aprenda Dart y Flutter creo que es la nueva línea que van a seguir muchas empresas sí es que precisamente leo esta pregunta simplemente un poco para que estamos viendo un ejemplo como lo que decía Antonio que muchas empresas también que tienen unas necesidades muy concretas está claro que van a ir hacia ahí incluso empresas que a mí me contactan muchas empresas y me marcan ellos la tecnología y es precisamente porque saben de que oye me va a salir más barato y es posible que me entregues el producto antes entonces como a mí me interesa eso y tampoco estoy pensando en oye qué será de mi proyecto de aquí a un año o a dos porque lo que me interesa es validar ese MVP o lo que sea también muchas veces nos largamos a ese punto nos dicen Flutter con respecto a Kotlin si hay una curva de aprendizaje muy diferente o si se parece o no qué opinas sobre eso bueno habría que distinguir Flutter frente a Android más que frente a Kotlin y yo diría que la curva de aprendizaje de Flutter es bastante más baja que la de Android porque hay muchas cosas del framework de Android que te olvidas por ejemplo los ciclos de vida en Flutter casi nunca te tienes que preocupar de ellos es algo que da muchísimo dolor de cabeza el pintar pantallas es mucho más sencillo en Flutter entonces la curva de aprendizaje realmente en Flutter es más sencilla lo que va a hacer también que haya más competencia eso también siempre hay que tenerlo en cuenta totalmente porque al final también hay ahí el punto de que con Flutter quizás un poquito menos pero con React Native que también vi una pregunta hubo muchísimo desarrollador web que se tiró también a React Native y obviamente cada plataforma tiene su peculiaridad y un programador web que se va a móvil estamos jugando con otras reglas obviamente igual que un móvil si solo hizo móvil en su vida y le mandan a hacer una web también se va a encontrar con unas reglas diferentes y con una forma en la que el usuario utiliza una web comparado con una app igual que un usuario de iOS si toda su vida ha tenido iOS y le pones un móvil Android o al revés van a parecer que son mancos que no tienen ni idea de lo que están haciendo con la app porque al final cada usuario espera encontrarse algo muy concreto y es algo que tenemos que también tener en cuenta incluso volviendo al tema de la multiplataforma que está muy bien hacer multiplataforma pero tener en cuenta también esa parte decir oye que un usuario no se va un usuario de iOS no va a funcionar como uno de Android igual me tengo que parar aquí un poco y hacer esta pequeña diferenciación para que mi app también se acoja de la mejor manera vale entonces bueno tenerlo en cuenta me dicen que me han grabado entiendo que la parte la que hable bien de Flutter para recordármelo lo voy a negar toda la vida si dije algo bueno de Flutter lo voy a negar solo hoy voy a hablar un poquito bien porque está Antonio pero mañana volveré a hablar a hablar mal mira están diciendo aquí mira justo lo iba a decir soy web soy desarrollador web y con React Native ya conozco mucho porque al conocer React y tal pero bueno está claro que bueno siempre está bien especializarse está bien especializarse ¿creen que sería recomendable aprender desarrollo web y desarrollo móvil de aplicaciones de manera simultánea? yo creo que sería excesivo excesivo no sé ¿tú qué opinas? lo mismo sí justo lo que hemos hablado antes por centrarse en algo y paso a paso totalmente es que nos estamos tirando nos estamos tirando mucho tienes ¿cómo vas de tiempo? ya vas justo ¿verdad? bueno más todavía yo creo es que hay un montón de preguntas y bueno lo siento pero yo también quiero acabar un repaso un poco por cuáles han sido tus pasos de carrera y volver otra vez a hablar de Architect Coders y de todo tu programa ¿vale? porque es un poco de lo que se ocupa hago aquí voy a volver a hacer spam porque para algo es mi para algo es mi canal os voy a poner el enlace para que lo tengáis presente aunque solo sea dentro de nada unos minutos volveremos a hablar de él pero bueno que sepáis que Antonio lo que está presentando aquí también es su programa de formación para alcanzar este punto que estamos repasando aquí todo el rato una forma de ir de la mano de alguien que sabe para llegar verdaderamente al nivel más alto de desarrollo de desarrollo Android ¿vale? entonces bueno os dejo ahí el enlace y dentro de un rato lo volvemos lo volvemos a comentar estábamos en el punto que ya estabas trabajando como como desarrollador Android y aún salía alguna pregunta diciendo oye ¿y cuándo te empezaste a considerar Senior? o ¿cuándo viste de verdad ese salto verdadero? o yo creo que ya por ir un pelín más rápido ya un poco ¿qué pasó desde ahí hasta que tú decidiste oye yo quiero dedicarme a full con Kotlin y ahí nos cuelas tu anécdota con Google? pues lo de Kotlin fue un poco casi diría que de rebote porque yo siempre había pensado que en Android solo se podía programar con Java hasta que un día vi una charla en 2015 al principio de 2015 en un evento que fue en Cádiz que organizaba la gente de 47 Degrees que es posible que muchos de por aquí los conozcáis también y ellos explicaron cómo hacer una aplicación en Android utilizando Scala que bueno en ese momento a mí me explotó la cabeza porque dije pero ¿se pueden utilizar otros lenguajes para programar en Android esto que es? y a mí lo de Scala me pareció como demasiado porque es un lenguaje súper pesado un dispositivo móvil que normalmente van limitados de recursos pero sí que había leído a Jake Wharton que otro gran conocido dentro del mundo Android que él había estado probando Kotlin y que lo veía como un buen lenguaje a futuro para desarrollo Android y tal y esa misma noche según volvía a la habitación dije Scala no me encaja pero voy a empezar a probar esto de Kotlin y fue como mi segundo flechazo después del de Android me gustó tantísimo el lenguaje y le vi tanta potencia en comparación con lo que podíamos hacer con Java que ya sabéis que en Android tenemos una versión antiquísima de Java pero sin embargo Kotlin tenía todas las nuevas potencias del lenguaje pero sin embargo podía seguir haciendo todo lo que lo que hacía en Java y podía seguir utilizando todo el framework de Android así que me fascinó descubrir ese lenguaje y empecé a aprender muchísimo sobre él lo que pasa que esta vez como ya llevaba muchos artículos dije pues voy a probar otra cosa voy a probar a escribir un libro por aquel entonces Kotlin era un lenguaje que estaba ni siquiera era una beta era una preview y obviamente nadie había escrito un libro sobre Kotlin ni sobre Kotlin para Android porque era un lenguaje súper novedoso en el sentido de que era un riesgo incluso usarlo para producción pero bueno yo empecé ahí a investigarlo empecé a escribir el libro y decidí publicarlo en una plataforma que se llama Limpap que tú subes el libro puede estar al 10% el libro no necesitas ni tenerlo acabado y la gente lo compra un poco como para financiar que ese libro se escriba y lo puse muy barato al principio no sé si eran 2 o 3 euros y de repente como 100 personas compraron el libro ese día entonces dije bueno aquí está claro que hay interés y ya me veo obligado a acabar el libro porque hay un montón de gente que ha pagado por él así que me dediqué en cuerpo y alma durante unos meses a escribir ese libro que a finales de octubre a finales no en octubre de 2015 más o menos saqué la primera versión final que casualidades de la vida coincidió con el lanzamiento de la primera beta de Kotlin así que era un momento en el que todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba con Kotlin y de cómo se podía usar en Android etcétera así que fue un éxito un poco por casualidad el tema del libro y poco a poco fue rodando la cosa la anécdota que tú comentas con Google es que bueno en 2016 se sacó la versión final de Kotlin pero Google todavía no lo soportaba oficialmente hasta 2017 en el Google I.O. que justo es el único I.O. que yo he estado presencialmente es un poco como todo casualidades de la vida el único I.O. que yo estuve presencialmente y que obviamente no habían avisado a prácticamente nadie de que esto iba a ocurrir yo no lo sabía mucha gente se pensaba que yo lo sabía pero no en ese Google I.O. se presentó Kotlin como lenguaje cooficial es decir seguía manteniendo Java pero Kotlin empezaba a estar soportado y bueno pues aquellos podéis imaginar que fue una explosión por todos los lados yo en ese momento pues era de los que más había estado hablando sobre Kotlin así que estaba muy bien posicionado en ese momento además la anécdota total fue que cuando acabó la charla que Stephanie Sat que era la responsable o si lo sigue siendo a lo mejor de Android en Google fue la que dio la noticia y luego cuando acabó la charla me llamaron desde el otro lado del anfiteatro de allí la gente de Kotlin estaba el responsable de Kotlin y también el CTO de JetBrains creo que es y allí saludándome para conocerme en persona y estuvimos hablando y tal y justo allí también estaba Stephanie Sat que era la que la había presentado y me dijo que se había que desde que sabía que se iba a empezar a integrar Kotlin dentro de Android que se había formado gracias a mi libro que se lo había leído y que muchas gracias por ese libro porque había ayudado mucho en todo el proceso y bueno pues aquello fue como una de estas cosas que te ocurren una vez en la vida y que no que no te las terminas de creer que gente tan relevante dentro del mundo del desarrollo de Google etcétera hayan utilizado tu libro para formarse para luego empezar a utilizar Kotlin en la plataforma pues fue fue un momentazo de esos únicos totalmente pero bueno merecido porque creíste desde un principio y te esforzaste en también ayudar a la gente para que para que lo conociera y que despertara lo mismo que te despertó a ti en el momento que viste lo que se podía hacer con Kotlin entonces bueno al final casualidad sí pero bueno por nada que no te merecieras entonces bueno siempre me gusta recordar esa anécdota porque está muy 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 bueno la verdad que eso fue un poco el detonante que a raíz de ahí pues bueno ya había tenido algunas formaciones en empresa anteriormente porque sí que había algunas empresas que a pesar de que no fuera oficial ya estaban tanteando el lenguaje pero aquello ya pues explotó ahí decidí que tenía que crear online porque había mucha gente demandando la formación más empresas empezaron a pedir formaciones presenciales y ya fue un poco el detonante que poco a poco me llegó a a finalmente decidirme a dedicarme a la formación 100% y dejar la empresa en la que estaba en ese momento además que ¿cuándo ocurrió eso? eso ocurrió en septiembre de 2018 fue cuando decidí ya dar el salto y fue un poco por necesidad porque en julio de 2018 nació mi nuestra hija y entonces llegó un momento en que ya era una cosa o la otra yo no podía dedicarme al 100% a una empresa y luego además en mis ratos libres dedicarme a la formación así que bueno en los dos meses bueno un poco menos mes y medio así que tuve de de baja paternal estuve dando muchas vueltas y poco después de volver dije bueno que sepáis que me voy a ir os doy el tiempo que necesitéis pero que me voy a ir a dedicarme a lo mío y creo que fue un mes el que me pidieron así que estuve un mes más trabajando para ellos y luego ya me marché a dedicarme al 100% a la formación que guay al final yo también lo cuento mucho yo creo que todo es la suma de unos pasos que vas dando poquito a poco y que te van llevando a otras cosas porque bueno ya hemos hecho en cierto modo ese repaso completo a toda tu carrera pero bueno siempre se ha notado que Antonio nos contaba oye yo me interesé por esto en mis ratos libres para crear aplicaciones Android y cuando salió Kotlin por otra parte y después llegó el momento que he tenido que tomar una decisión y he ido hacia adelante el tema con Google y tal al final yo creo que es eso nosotros tenemos que ser conscientes de que el éxito o lo que vosotros o por lo menos lo que yo considero éxito para mí Antonio es totalmente un caso de éxito es que nosotros vamos persiguiendo cosas y que las cosas también acaban acaban llegando siempre que nosotros estemos detrás obviamente pueden llegar mejor o con algo menor de no sé de bombo y platillo pero al final yo creo que esa constancia es muy importante que la tengamos presente porque repetisteis mucho el tema de que oye que me frustro oye estoy empezando y ser senior es muy complicado porque cada vez quieres saber más y te acabas frustrando más bueno obviamente eso pero lo que tenéis que entender es que eso forma parte del ciclo de vida que hablaba hablaba Antonio del ciclo de vida de Flutter o del ciclo de vida de una activity pues eso forma parte del ciclo de vida de un programador entonces bueno tenéis que tenerlo en mente y verlo como algo más de nuestra profesión entonces y muy importante toda esa parte de estar presentes vale estar presentes y de ayudar a la comunidad y de formar parte de algo más grande entonces bueno eso tenerlo tenerlo en cuenta vamos a leer unas últimas preguntas y y volver a hablar ya por por última vez de de Arquiter Coders y de la semana Coder que es un poco de lo que se trata todo este directo para que lo conozcáis y podáis alcanzar ese siguiente nivel nos dicen aquí hola Antonio soy middev trabajando en Angular javasprint me gusta el desarrollo de apps nativas Android y me gustaría pasar a trabajar de ello crees que mi experiencia va a ser relevante y poder seguir trabajando con mi dev un saludo nos dicen por aquí un poco con Angular Java y Spring aquí es un poco lo que me pasó a mí cuando quise pasar de una tecnología a otra tienes de alguna forma que demostrar esa valía para la persona que te va a contratar o para la empresa que te va a contratar si puede ser por tema de que tengas mucho conocimiento sobre calidad de software y de y todo eso pues a lo mejor puedes encontrar ese hueco cada vez hay más empresas de producto que no se enfocan tanto en las tecnologías que sepas sino en que en que vayas a ser un buen un buen perfil porque tengas esa base de hecho hay empresas estoy pensando ahora mismo en Cabify que hay gente que entra en una tecnología y se pasa a otra al tiempo porque porque quieren descubrir nuevos nuevas nuevas formas de trabajar y de programar y eso lo valoran mucho en este tipo de empresas pero sí que creo que hace falta poder demostrarlo de alguna forma el que tienes esos conocimientos tanto si puede ser a nivel de calidad de software bien si no tienes que demostrar que conoces el framework y tener algunas aplicaciones hechas por tu cuenta te va a ayudar mucho o tener lo que hablábamos antes de mucho contenido creado que demuestre que eres capaz de hacerlo yo me planificaría esa ese ese trasvase de una tecnología a la otra de alguna forma para que sea un poco más sencillo porque si no si dices yo tengo 5 años en web quiero un trabajo de desarrollador Android va a ser complicado si no les aportas esa confianza extra si yo os lo os lo tengo también contado en mi caso yo tardé 7 meses en conseguir mi primer trabajo que una empresa decidiera pagarme para desarrollar aplicaciones vale entonces bueno eso también tenerlo en cuenta y que hice por el medio pues seguí haciendo cosas que ya sabía hacer como era webs y aplicaciones de escritorio y mientras sacando engordando mi porfolio es decir engordando mi porfolio y mis conocimientos como desarrollador mobile entonces bueno obviamente una empresa no no va a contratar para perder dinero y no va a contratar para que sus proyectos fracase entonces bueno tenerlo en cuenta pero que el desarrollo móvil tiene algo muy bonito y es que tú puedes hacer un producto producto desde cero tú solo y que entre comillas hasta es fácil de distribuir porque tú tienes un punto en común donde van a estar todas las aplicaciones al margen de que haya tiendas de terceros pero bueno por poner play store y app store vale y vuestra aplicación puede llegar a todo el mundo y es tan fácil como que si vosotros ya estáis en redes o contactáis con alguien pues pueden empezar a descargarse esa aplicación y eso ya os va a valer para ir generando esa confianza esos conocimientos y ese background necesario de cara a afrontar un proyecto más grande entonces bueno con todo lo que conlleva con todo lo bonito que a mí por ejemplo me resultó el decir primera app en producción que hice yo desde cero Q3 si la ves hoy pues obviamente no vale para nada pero que puede llegar incluso a funcionar entonces bueno tener en cuenta que eso es eso es muy importante y yo como persona que entrevista lo valoro muchísimo porque quiere decir que eres una persona autosuficiente de cara a llevar a cabo un proyecto y eso es muy importante porque también quieren gente que de verdad sepa valerse por sí mismo un programador que todo el rato necesita alguien encima para hacer cada línea de código pues no es un programador obviamente por eso yo también os digo muchas veces oye y lo que me preguntas a mí lo has buscado en Google porque seguramente Google vas a tener 200.000 páginas que te van a dar un resultado mejor que yo entonces esas son las cosas que tenemos que ir ganando poquito a poco y bueno para todos los que estéis nuevos me gustaría hacer eso un último repaso hay una pregunta que también es muy interesante que dicen ¿se necesita un título de ingeniería para poder acceder a un puesto de ingeniero Android? que es el clásico la respuesta es que no pero hay que tener en cuenta lo que significa la palabra ingeniero para cada uno eso yo cuando me refiero a ingeniero Android igual que decía antes Bryce me refiero a los puestos que se presentan como Android Engineer que para nada quiere decir que seas un ingeniero con un ingeniero titulado sino que tengas las habilidades de crear una aplicación de calidad y para eso no es que lo digas yo es que puedes ir a cualquier oferta de empleo que busquen un Android Engineer obviamente habrá algunas empresas en las que te pidan título pero en la gran mayoría en ningún sitio vas a ver que te pidan un título lo que te van a pedir en esos niveles ya es una experiencia y que sepas demostrar que tienes los conocimientos pero ya en ese punto les da igual que tú tengas un título o no porque lo que tiene validez son los años de experiencia que tengas efectivamente efectivamente ya la formulé solo para que contestaras eso directamente porque es la realidad es decir al final pensar que hay muchas formas de demostrar que somos buenos trabajadores y al igual que alguien puede salir muy bien formado de sus estudios otra persona puede salir mal formada y que lleves 5 años trabajando o que hayas estudiado 5 hay muchas formas de aprovechar tu tiempo de estudio y tu tiempo de trabajo entonces ahí cada uno depende de lo que se haya esforzado por sí mismo y como haya utilizado ese tiempo o mal utilizado o mal empleado ese tiempo de experiencia entonces bueno que al final una empresa no son tontos y si tú eres un crack olvídate que les va a importar bien poco de donde vengas si de verdad eres capaz de validar lo que tú digas de lo que eres capaz vale entonces bueno tenerlo en cuenta y precisamente y a todo esto viene que programas como los de como los de Antonio de Architect Coders son capaces de llevarte a ese nivel ¿no? a ese nivel y que obviamente Antonio no estaría haciendo nada útil si de verdad todas las empresas pidieran un título no sé qué y Antonio con su programa formativo obviamente es porque en muchos casos un programa formativo de esta calidad vale mucho más al estar orientado en algo tan tan concreto y al llevarlo a cabo por alguien que lleva tantos años en esto vale más que cualquier otro tipo de estudio digamos si lo que estamos hablando es de centrarnos en la parte de ingeniería de Android entonces bueno me gustaría que hicieras eso otra vez porque entiendo que ha habido gente que ha entrado ha salido y un poco de qué trata o qué tienes ya en manos la próxima semana ¿no? si no me si no me equivoco la semana que viene empieza la semana CODEX que va a ser un training online gratuito donde vamos a hablar de cómo impulsar tu carrera cómo por decirlo de alguna forma pasar de desarrollador a ingeniero en el sentido de que vamos a conseguir las habilidades que demandan las empresas que están buscando estos perfiles de Android Engineer y lo vamos a hacer con un montón de contenido tanto los cuatro vídeos que veis ahí como luego vamos a hablar a tener también sesiones en directo para responder preguntas y hablar sobre cada uno de los vídeos está el grupo de Telegram que ya he visto alguno por ahí que decía que ya se habían apuntado donde sigo subiendo contenido aunque no hayamos empezado ya llevo en torno a dos semanas subiendo contenido para para que os vaya ayudando a romper algunos patrones mentales a plantearos ciertas cosas en función de vuestra situación y todo eso lo vamos a seguir haciendo durante esta semana que empieza el 26 y que va a acabar el día 2 y en ello pues vamos a ver eso que esto un poco a grandes rasgos todo lo que hemos estado hablando hoy el cómo enfrentarse a ese síndrome del impostor a esa necesidad de tener que saberlo todo a ese estrés que nos produce el darnos cuenta de que aunque nos dediquemos todas las horas del día vamos a llegar a conocerlo todo a cómo enfocarnos en esos conocimientos que demandan las empresas y el crearnos una hoja de ruta mediante un método que he ido creando a lo largo de estos años con todo lo que he ido aprendiendo esa hoja de ruta que nos va a ayudar a aprender todos los conocimientos que estas empresas están demandando de tal forma que bueno si os quedáis en la parte gratuita ya tendréis esa hoja de ruta para aplicarlo por vuestra cuenta y si entráis en la formación de pago pues lo haríais conmigo durante 6 meses vamos a estar trabajando juntos en los que no solo nos centramos en tema de aprender los conocimientos sino luego también en cómo en cómo aplicarlos porque además esta edición va a ser un poco especial esto es un poco de spoiler que casi nadie sabe porque no nos vamos a centrar solo en aprender conocimientos sino que va a haber sesiones individuales conmigo tanto al principio como al final para que podáis enfocar vuestra vuestra carrera profesional en la dirección en la que vosotros queráis y luego va a haber incluso contenido extra en función de esas de esas carreras pues si por ejemplo alguien se quiere enfrentarse a un proceso de selección complejo pues vas a tener las herramientas para preparártelo o si quieres dedicarte al mundo freelance también vamos a vamos a daros guías para que podáis encontrar vuestros primeros clientes o afianzar ese negocio como freelance no queremos que se quede solo en conocimientos sino que esos conocimientos se puedan aplicar y tengan resultados tangibles en vuestra carrera profesional así que un poco va a ser eso en lo que se va a basar primero la semana CODES gratuita y luego los que queráis acceder a la formación completa una vez que haya acabado esa semana que bueno que bueno pues bueno ya lo sabéis os puse por ahí os lo vuelvo a poner los enlaces porque tampoco quiero entretener mucho más tiempo a Antonio que yo creo que ya nos hemos pasado aquí un pelín sé que han quedado preguntas que no hemos respondido pero bueno seguramente repítenos Antonio donde te pueden encontrar porque seguramente si te hacen ahí un ping en Twitter seguramente algo más le responde sin problema así que bueno cuéntanos donde te podemos encontrar si has compartido lo de YouTube comparte si quieres también lo de la semana vale para que se puedan al TV sí ostras lo que estaba lo estaba haciendo al revés quería compartir ahora lo de lo de YouTube y antes lo de la semana y ahí tenéis la semana es lo interesante el último link es el bueno aunque si os queréis suscribir a YouTube por supuesto sois más que bienvenidos pero pero ahí es donde vamos a hacer todo esto que hemos estado hablando en lo de la semana Coders y y nada si me queréis encontrar pues lo ideal es que vayáis ahí o a YouTube o a través de lo de la semana Coders pues ya a partir de ahí ya estaremos en contacto y si me queréis buscar por Twitter lo tenéis ahí en la imagen debesperto1 es mi mi handle de Twitter en Instagram estoy como debesperto a secas sin el 1 y y yo creo que eso cubre más o menos todos los puntos en los que estoy si necesitáis cualquier cosa bueno y en debesperto.com pues ahí tenéis los artículos que voy subiendo y un formulario de contacto por si me queréis contar algo más todo por ahí lo lo tenéis pues pues genial poquito poquito más muchísimas gracias de verdad Antonio voy a ir preparando ya una raid para lanzarla queréis que le mande raid a alguien en concreto lo decís aquí por el chat mientras despedimos a Antonio y si no lanzo yo al primero que vea conectado así que bueno de verdad muchísimas gracias espero que de verdad os hubiese servido de joder para aportar luz sobre esa carrera que estáis pensando llevar a cabo sobre desarrollo Android entonces bueno saber que este vídeo lo voy a subir a YouTube vale lo subiré si puedo ya mañana mañana pasado como mucho más tardar porque bueno ya sabéis que hay gente en YouTube que también merece ver esto entonces bueno que lo sepáis entonces bueno de verdad de verdad muchísimas gracias Antonio por estar por aquí una vez más siempre yo creo que salen conversaciones chulas en el momento que charlamos pero bueno de verdad muy agradecido y a todos los aquí en directo dándole vida cualquier cosa pues seguimos en contacto y si algún día tengo que volver por mi parte encantado